Suscríbete a La Panterita. Pero las grandes chances son que Jan Fernández siga protegiendo el árbol cerro porteño en el año 2022. Pero esos detalles de finales, ¿es con el jugador ya o todavía hay que seguir hablando con el San Pablo? Con el jugador ya. ¿Solamente con el jugador? Con el San Pablo ya está prácticamente finiquitado todo. Hay muy buena relación entre la dirigencia de Cerro porteño y la dirigencia de San Pablo. Desde la época de Diego Lugano, que se viene conversando mucho y hay muy buena relación. Entonces, eso ya está prácticamente cerrado. Lo único que falta es algunos que otros términos con el arquero. Licenciado, le saluda Fabio. En un momento dado, ¿hubo diferencias con el arquero y la directiva para arreglar? ¿Por eso no se está anunciando todavía? No, no hubo ni una diferencia. A la hinchada azulgrana no le gustó lo que hizo en el último clásico, pero creo que eso ya es historia. Si hacemos una evaluación de la actuación de Jan al frente del arco, él tuvo muchísimo más aciertos que desaciertos. Es una figura joven, tiene apenas 26 años, va a madurar. Y creo que la dirigencia azulgrana, como el cuerpo técnico, está muy contenta con su incorporación. ¿Pulpito Duarte sería vendido? Según me comentó el presidente, el club tenía una o dos ofertas por Alexis Duarte, pero estarían evaluando esta semana con el cuerpo técnico si sí o si no. Yo creo que se iría más por el no. Al cuerpo técnico y al departamento de fútbol le gustaría que Pulpito juega a Libertadores, se valorice un poco más y en todo el caso en junio ver una posible transferencia. O sea, la idea es retenerlo por una cuestión deportiva. Deportiva y por una cuestión también económica, ¿verdad? O sea, de mayor valoración del jugador. Creemos, o sea, la dirigencia deportiva cree que si hace una muy buena Copa Libertadores, el jugador se puede valorizar teniendo en cuenta su... Tiene apenas 21 años ahora. Salvo que se haga un aumento de la propuesta, porque hasta ahora sabemos que Cruz Azul, un equipo poderoso económicamente, sabrá eso, licenciado, el club lo quiere. Definitivamente Cruz Azul hace mucho que lo está siguiendo. Sí, hay equipo, hay que acordarse que los dos mejores centrales del fútbol mexicano hoy son provenientes de Cerro Porteño, ahora Juan Escobar y Bruno Valdés. Sí, Bruno Valdés, pero entonces creo que los centrales de Ristas han tenido una muy buena performance en México, por eso los clubes mexicanos miran a Cerro Porteño. Licenciado, decía el doctor Juan José Zapag la semana pasada, el jueves específicamente, que lo de Pachi Carrizo era factible su vuelta. ¿Eso se está negociando, se sigue viendo? Le escuché a... justamente yo estaba con JJ, con el doctor Zapag, estábamos ahí en la inscripción de la lista del movimiento, y ahí comentó que estaba abierto lo de Pachi. Yo creo que Pachi Carrizo tuvo un muy buen pasar por el club, jugó casi todos los partidos, en esta última racha de ocho partidos, tanto él como Cleo Aquino, como Bocelli, como Pica Lucena, como Carrascal, se destacaron y lograron el campeonato. Entonces, muy contento si se puede reincorporar Pachi, porque ella es alguien a quien le conocemos. Licenciado, ¿es cierto que hay una cláusula definitivamente que Chiqui Arce puso en el contrato ahora, que se firmó con Juan José Zapag, con el grupo oficialista, que si no gana este grupo precisamente, él no va a continuar? ¿Eso es real? Eso es real, hay muchas cláusulas. Es un contrato a cuatro años, entonces las dos partes se protegen, ¿verdad? Verá, él también tiene cláusulas de rescisión, por si él quiere salir, o por si viene un equipo, por ejemplo, el Palmeira a buscarle. Dentro de dos años pueden ir, ¿por qué no al Palmeira a buscarle? Verá, él es ídolo del Palmeira. Tiene varias cláusulas, pero existe la cláusula, tengo entendido, no leí el contrato personalmente, pues tengo entendido que existe la cláusula de que él tiene el derecho a no continuar si es que no le convence el proyecto de quien gane las elecciones. Licenciado, con relación al tema, volviendo al tema de Jan, si se arregla con Jan, está Miguel Martínez también como otro de los arqueros del Cerro Porteño. Este ya nos indica que lo del Popi Muñoz definitivamente ya no corre. Miguel Martínez es un arquero del club, pero el club ha adquirido su pase de General Díaz hace dos o tres años. Verá, entonces a todos nos gustaría que Miguel Martínez esté, pero creo que lo que aporta Popi va más allá de solamente ser un arquero. Verá, él es un líder, es un buen líder, es un profesional de altísimo nivel. Es una persona, por lo que me cuentan los muchachos, yo no le conozco, ¿verá? Por lo que me cuentan Ariel y Bernie y Abuelo, es una persona excepcional. Y depende del día del cuerpo técnico, si es que continúa o no, Popi, ¿verá? Y con relación al tema de Francisco Arce, licenciado, ¿él ya firmó el contrato o todavía no se firmó el contrato de ampliación de estos cuatro años? Yo tengo entendido que eso ya está firmado, ¿verá? Como te dije, hoy yo no puedo acceder a esos documentos porque no soy miembro de directiva, no soy nadie, ¿verá? Entonces, si Dios quiere, el 31 de enero, si la asamblea nos elige, ahí sí voy a tener, voy a acceder a todos los detalles. Pero yo tengo entendido que eso ya está finicitado, firmado, hecho. Licenciado, al caer lo de Francisco de Acosta, ¿activaron inmediatamente el plan B para el delantero que quiere chiquearse, verdad? La verdad que Francisco de Acosta nunca fue plan A ni plan B, ¿verá? El profesor Arce había pedido refuerzos en la delantera y media punta, exactamente. Pero ahí se estuvo barajando varios jugadores paraguayos del extranjero, varios jugadores que están jugando en el ámbito local y todavía no se finiquitó, ¿verá? Pero yo creo que se va a finiquitar en esta semana, sí o sí, en comparación de los delanteros que nos hacen falta para acompañar a la Pantera Morales, ¿verdad? Hay que acordarse que Adrián Martínez vuelve al Club Libertad, ¿verdad? Y necesitamos gente que la acompañe a la Pantera Morales y hay que acordarse que tenemos muy buenos chicos que están pidiendo pistas, como Fernando Romero, como el chico que metió el gol en el Clásico, ¿verdad? Que ya tienen 18, 19 años, 20 años y que quieren que piden pistas, ¿verdad? Entonces, con una o dos incorporaciones ahí, yo creo que ya estaría cerrado el cupo, ¿verdad? Para cerrar, ¿cómo ves a la oposición? No sé cómo decir, creo que hacen su campaña, una campaña me pareció que está basada en muchas mentiras y en mucho desprestigio, ¿verdad? Desde el lanzamiento, hablando mal, hablando en términos peyorativos del tradicional rival, que no me parece digno de un presidente cerro porteño, ¿verdad? Y también diciendo mentiras, que yo trabajé en la época de Luis Fetengil y papá sale y desmiente, ¿verdad? Entonces, si antes de ser, si de candidato ya miente, no quieres ver cuando tenga la lapicera, ¿verdad? Lo que será. Y la otra candidatura me parece, me parece que es una candidatura más limpia, no le conocemos, el ámbito del cerro porteño no le conocemos a este señor, me parece que declara muy bien, que es una persona noble, ¿verdad? No le conozco, ¿verdad? Pero nosotros estamos muy confiados en el peso de nuestro movimiento, en el transitar del club como está. Queremos continuar por este camino, ¿verdad? Queremos, sumamos gente nueva como yo, ¿verdad? O sea, yo me sumo, hay otra gente, por ejemplo, Miguelito Duarte, de ser cíndico, va a ser miembro titular, que es una excelente persona y dirigente. Creo que el doctor Juan José armó un equipo muy lindo, que creemos que el hincha tiene que acompañarnos, o queremos que nos acompañe, para seguir este trayecto, donde el cerro porteño se vuelve una institución sólida, fuerte, con proyección a futuro, con jugadores de la casa, con un técnico de la casa, con una cohesión entre dirigentes, cuerpo técnico, plantel, haciendo también cosas para el ámbito social. Está en el deporte amateur, está Martín Pereira, que viene haciendo un excelente trabajo. En la parte jurídica está Víctor Agüero, que ya tiene el miembro titular del 2010, 2012. Después de seis, ocho años de ser miembro titular, llega la vicepresidencia jurídica. Entonces, ese es el camino que nosotros proponemos. Uno tiene que entrar, ser miembro, conocer a la gente, después, si usted está acá, subió a la vicepresidencia, ¿por qué no? El día de mañana cualquiera puede ser presidente del cerro porteño, de la lista, le jugamos juntos, digo. Mismo el caso de Ariel Martínez. Yo a Ariel Martínez no le conocía de la época de cerro, porque él no es de la época de papá. Y entra como miembro titular en la presidencia de Raúl Zapata. Hacen un trabajo estupendo con el cuerpo técnico de Chiqui, en plena pandemia, salimos campeones de esa apertura tan traumático para todos, que no sabíamos si nos moríamos, si se iba a volver a jugar al fútbol. Hay que acordarse de esa época donde estábamos, una psicosis. Ellos pisaron tierra, salimos campeones, armaron un plantel y un cuerpo técnico espectacular. Y ahora Ariel Martínez sería vicepresidente. Entonces, ese es el camino que nosotros proponemos, el de la institucionalización del club, el del club en buenas manos. Entonces, creemos que ese es el mensaje que llega al socio Cerrita, que ve como otros clubes que nos quieran nombrar, parece que están apagando incendios día tras día tras día y no es tu labor. Cuando tu labor es ser bombero, no lo puedes pensar ni a una semana. Licenciado, el doctor Juan José Zapaga le ofreció una de las vicepresidencias. Sí, sí me ofreció. ¿Y aceptó? Claro que sí. ¿Va a ser vicepresidente de Asuntos de Finanzas? Administración y Finanzas. Administración y Finanzas. Sí. Está clarísimo. Se ofreció el 24 de diciembre, el día de Navidad. Ah, mira. Sí. Licenciado, muchas gracias por atendernos, muy amable. Muchas gracias a vos, Bruno, que tengan un excelente comienzo de año. Nuevamente, ustedes están al pie de cañón un lunes 3 de enero. Si habrá lunero, hoy es un lunero, pero el periodismo es una vocación, así que aplaudo que estén trabajando y formando a la gente que necesita. Muchas gracias. Muchas gracias. Licenciado Juan Carlos Petengil, ya oficialmente vicepresidente de Finanzas y Administración del grupo encabezado por Juan José Zapa, candidato a la presidencia, uno de los movimientos que tiene Cerro Porteño. Bueno, tengo lo siguiente, mi querido Johnny. Poneme un poco ambiente, a ver cómo está el ambiente en Olimpia. ¿Qué tal está nuestro WhatsApp, muchachos? A ver, a ver, a ver. Tengo lo siguiente, mi querido Johnny, sobre Olimpia. Quiero saber nomás cómo está nuestro WhatsApp. ¿Funciona o no funciona? A ver, amor, a ver. Flota. Ahí está, la señora. Mira, pongo el perro. Ah, no, ese perro. Arrancamos, coña, que aseca, cármano. De entrada. ¿Qué le pasa a la señora? Esperamos un ratito, vamos a ver. Todo el perro y la señora. A ver. Explota todo. Explota todo. ¿Qué es lo que explota, señora? El perro está a su lado. No. ¿Qué va? La señora. Parece que se refiere al tiempo. Sí. No, no, pero escuchamos, ¿qué tipo? Explota todo esto. Ahí está, yo la escucho abrigida, explota todo, dice el perro, desesperado. Yo creo que por las descargas eléctricas, yo creo que es por eso. No, no. No, no. ¿Le parece a Johnny? Johnny entra a hacer su informe y su perro siempre está presente, ¿verdad? Esperamos un ratito. Quiero participar en el sorteo. No, no, el sorteo, sí, señor. O para la Navidad, año nuevo, ya. No creo que esté de paja los reyes de vos, señor. A ver. Hola. Deico Bruno. Sí, señor. Ahí está, funciona perfectamente. Lista. Atención, Johnny. Esto es tuyo. Sí. Tengo la lista de los que van a la pretemporada de la Olimpia. Sí. Importante porque ya este es el plantel principal que va a tener Olimpia. Oscar Vicente Escavone, presidente. Gusto de saludarte. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal, Bruno? Tanto tiempo. ¿Verdad que sí? ¿Cómo andás, doctorazo? Muchas felicidades. Feliz 2022 para vos y toda tu familia. Igualmente, Bruno. Y también para todos tus oyentes de ABC Cardinal. Bueno, justo estábamos hablando, arrancamos hablando de la Olimpia. De lo que se viene en la pretemporada, los jugadores que ya están en la nómina oficial. Y bueno, un poco preguntarte, presidente, doctor, ¿cómo estás viendo el Olimpia en estos momentos? Entiendo que hay demasiados incendios que apagar y que, bueno, se están moviendo en el Olimpia en estos momentos, doctor. Bueno, mi opinión, Bruno, es que en este momento el Olimpia está en una posición, si bien todavía comprometida en lo financiero, está mucho mejor encaminado que la situación por la que atravesó en el 2021. Yo creo que un alto porcentaje de la deuda fue refinanciada, ya está refinanciada a ocho años y eso le va a permitir un poco más de alivio y de respiro a la conducción de la actual comisión directiva. Creo que lograron cosas importantes en estas últimas semanas, como el hecho de retenerlo a Richard, de retenerlo a Le Silva, que estaban en condiciones bastante complicadas para renovar o para continuar en el Olimpia. Y ojalá, no sé, la verdad es que yo llegué anoche a Asunción, no sé cómo está la situación con Aguilar, pero la forma como lograron... Aguilar va a continuar también, presidente. Bueno, entonces es una noticia extraordinaria y creo que hay que destacar a todos los olimpistas que un esfuerzo enorme que ha hecho esta directiva y que ha culminado con buen suceso, con buen resultado. Sí. Finalmente, doctor, si es que retrocedemos un poquitito en el tiempo hace dos semanas atrás, pareciera que el ambiente era muy sombrío en Olimpia, que todos se iban, lo de la deuda, el atraso. Sin embargo, se capeó esta situación y fíjate vos que se están quedando jugadores pilares. O sea, está manteniendo una estructura a la Olimpia. Así mismo es. Yo por eso recalco que creo que fue muy meritorio lo que consiguieron en ese sentido dentro de las condiciones que está hoy día el club. Y entonces hay que darle todo ese crédito a la directiva. No les habrá sido nada fácil porque los montos acumulados son enormes, ¿verdad? Pero sin embargo lo hicieron. Y creo que va a tener un plantel bastante respetable con los jóvenes y con una buena mezcla de experiencias. Va a estar competitivo en Olimpia. Y nada, eso es todo. Y también hay que destacar, Bruno, también hay que destacar que a pesar de todos los problemas que acarreó a lo largo de todo el año pasado el club, la actitud del plantel fue muy meritoria, ¿verdad? Dentro de un estado en el que probablemente no cobraban sueldo, tenían meses y meses atrasados, etc. Sin embargo, pusieron el empeño, ganaron el Campeonato República, fueron cuartos finalistas de Copa Libertadores, en el peor año de nuestra historia, cuartos finalistas, y terminaron ganando la Supercopa, ¿verdad? O sea, creo que ese es un mérito indiscutible del plantel y hay que felicitarlo y estar agradecidos con ello. Presidente, otra cuestión, doctor. El tema Julio César Cáceres, ¿crees que él es el indicado? Porque hablé con Cardona una vez y justamente le decía, porque él lo que transmite es que Olimpia tiene que ser conducido por un hombre que conozca el gen, la naturaleza, lo que es el Olimpia, la experiencia que tiene Julio César Cáceres, que eso no admite ninguna discusión, ¿verdad? Porque él estuvo en Boca, en River. O sea, estamos hablando de una persona de Julio y aparte es un hombre intachable y es un tipazo, hablando mal y pronto, es una muy buena persona, ¿verdad? Ahora, la duda que de por ahí puede generarse es en el manejo, ¿verdad? Durante un campeonato ya largo, durante un campeonato que va a ser muy exigente, donde Cerro, Libertad, Guaraní, los otros equipos entran con todo y el Olimpia ya va a iniciar la Copa Libertad ahora a fines de enero. Por eso te pregunto por Julio César Cáceres, ¿cuál es tu concepto? Yo creo que hay que apoyarlo a Julio, Bruno. Porque aunque él esté en sus inicios de su carrera como director técnico de primera división y de un club grande como el Olimpia, a pesar de que le va a faltar experiencia, muy probablemente, pero yo creo que tenemos que darle el crédito a Julio fundamentalmente por lo que acabas de mencionar. Es un muchacho que conoce a fondo lo que es el club y lo que es la camiseta, lo que no es menor. Y el segundo hecho que te quiero señalar es que tiene suerte, que no es poca cosa en el fútbol, ¿verdad? Danos dos copas en un mes. O sea, por el momento yo creo que son suficientes méritos para continuar en la conducción. Doctor, ¿te dolió, te golpeó, te extrañó? ¿Qué adjetivo querés utilizar en el caso Roque Santa Cruz y su vida libertad? Bueno, lo de Roque, como creo que a todos los olimpistas del país, claro que nos dolió, ¿verdad? Lo dolió mucho, porque es uno de los nombres emblemáticos del Olimpia, ¿verdad? Es como el Almida, Raúl, etcétera, todo lo que ustedes ya saben. Y este es un paso que él decidió dar al final de su carrera, pero creo que más allá del dolor que nos pudo haber producido eso, yo creo que no podemos criticarlo a Roque por esta decisión, porque tiene todo el derecho por todo lo que ha aportado al club a lo largo de toda su trayectoria. Y porque la verdad es que el año pasado, sobre todo en el 2021, se portó de una manera espectacular. Fue uno de los que llevó a hombro el plantel y ha dado muchísimo por el Olimpia, ha dado muchísimo por el Olimpia y nadie tiene ninguna duda de su cariño por el club. Entonces, nada, ahora hay que, tenemos que pasar por este periodo de luto y desearle todo lo mejor en lo que queda de su carrera. Doctor, y el tema relacionado a lo de Derli González, que es una piedra que, bueno, molesta y mucho, ¿verdad? ¿Cómo crees que se va a solucionar el tema de Derli González con el Dinamo de Kiev? Y cuando está la FIFA de por medio, Bruno, la historia no cambia. Es que allí, esa es justicia, justicia rápida y barata y generalmente en contra de los intereses de los clubes. Entonces, estando la FIFA de por medio, no hay nada que hacer. O habrá que ver cómo se paga o habrá que acogerse a las sanciones que ellos digan. Por el momento, ustedes saben, Olimpia no puede contratar. Mañana te pueden decir, puede perder la categoría. Entonces, nada, es una situación que ya está creada y es una deuda que habrá que cumplir en su momento. Es muy difícil, para terminar nomás, es muy difícil negociar cuando está la FIFA de por medio. Sí, sí, sí. Ahora, el dinero, ¿cómo se consigue? ¿Cómo crees que se va a conseguir? Yo, al lado de esta pregunta... No, no, te voy a decir, te voy a ser... Te puedo ser franco, doctor, porque... Sí, sí. No se me hace una leyenda urbana ya a esta altura de la vida. Yo desde que... No sé, hace 20 años por lo menos, escucho. ¡No! No, tranquilo. Oscar Vicente Escabón le va a pagar, te dice. El Olimpita que está en la plaza, ¿verdad? No, no. Que vos te vas a comer una empanadita y... Tranquilo, Oscar Vicente Escabón le va a pagar. No, no, no. Y yo le digo, muchachos, no, es así. No, no, no. Mirá que ya donó, mirá que vos ya condonaste deuda y deuda, y ya creo que inclusive más de 5 millones de dólares. Pero te pregunto esto, porque... No, no. No, es mentira lo que te estoy diciendo. Mirá que una leyenda... Vos a los Olimpitas le decís, mirá, Ibai Laporte, ahora este tema... No, tranquilo, tranquilo. No, no. El Cabón le va a pagar, y te dice loco. Con una firmeza, como si fuera que es tu contador, más o menos. Nada que ver, nada que ver, Bruno. Los mitos se crean con mucha facilidad. Ahora, la realidad es que no es así. Yo, por supuesto, que voy a colaborar con la directiva, pero aquí no hay milagro, ¿verdad? Ni mi persona, ni creo que ningún otro. Va a tener que ser la suma de una cantidad de cosas para este tipo de... Para este volumen de dinero que está en juego. Así que, como te repito, los muchachos crean estos mitos. Algunas cosas hay de verdad, pero otras no son así. Y el caso de él, te digo, yo no tengo nada que ver hasta este momento. Pero te han pedido tu aporte, por lo menos en algún momento, presidente, una parte, no que pagues completamente, lógicamente no sé, es muy difícil eso. Pero te pidieron colaboración. Yo prefiero dejar eso en el ámbito... ¿Privado? Sí, en el ámbito confidencial, Bruno. Sí, entiendo. Sí, sí. Perfecto, no hay ningún problema. Doctor, le saluda Fabio. Sin embargo, hace poquito, el doctor Manuel Ferreira, asesor económico de la Olimpia, destacaba su olimpismo y eso de comprar los bonos del fideicomiso sin intereses, que usted se mostró muy abierto y entusiasmado para ayudar a la Olimpia, doctor. Sí, claro, bueno, y para esas cosas siempre hemos estado y estaremos allí, Fabio. Por supuesto, por supuesto. Nada, ahora tenemos que poner el hombro, pero entre todos. Doctor, para cerrar, con este plantel que tiene Olimpia, con esto que definitivamente tiene Olimpia para disponer este año del 2022, te pregunto si en la Copa Libertadores, que vos sabés que cada vez cuesta más lo de la Copa Libertadores, los equipos brasileños poderosos, los argentinos, hasta los de Barcelona, Ecuador, un equipo que se metió, que juega muy bien, ¿verdad? Entonces, la pregunta que te hago, con el plantel que tiene Olimpia ante la imposibilidad de fichar, ¿cuáles son tus expectativas? Llegar a fase de grupos ya sería algo muy importante, interesante desde lo económico deportivo. Olimpia, ¿está en estos momentos, crees, en una etapa de reconstrucción económicamente, hablando que no tiene que hacerse demasiado ilusiones con la Copa Libertadores? Mira, es una buena pregunta. Yo creo que la Olimpia va a estar en un nivel competitivo para llegar a fase de grupos. Tiene una parada muy difícil con Nacional de Medellín. Sí es que pasamos con los peruanos. Pero, de vuelta, la camiseta de la Olimpia en ese torneo es impredecible, porque en el 2013, si nosotros mirábamos el plantel que tenía la Olimpia a comienzos del año, no podíamos esperar mucho. Y después, llegamos a la final de la Libertadores. El año pasado, en plena crisis, en plena crisis económica, eliminamos a Inter de Porto Alegre. Y tal vez, si no nos cruzábamos con Flamengo, tal vez podíamos pensar semifinales. Podríamos haber pensado semifinales. O sea, imposible de predecir uno. Está bien. Doctor, un placer de charlar siempre con vos. Mi respeto, cariño, que te tengo, que vos sabés, y te deseo un gran 2022 para vos, para toda tu familia, y que sigas con salud, por sobre todo. Muchísimas gracias, doctorazo. Muchísimas gracias, Bruno. Un abrazo fuerte para vos y los mejores deseos para toda tu audiencia. Adiós. El doctor Oscar Vicente Escavone, presidente honorario del Club Olimpia. Interesante la nota, porque conoce muy bien desde adentro la Olimpia. Él permanentemente es informado de lo que pasa en la Olimpia. Por eso decía en un momento, prefiero dejar esto en el ámbito privado, sobre el tema del caso de Erli González. Del pedido. Del pedido. Pero, pero, de que, este, en Olimpia, finalmente, Escavone dice, mira que se quedó con un plantel. Por eso quería, mientras lo veo a Dieguito Marínez retirándose, un saludo a Diego. Grande Dieguito. Ahí está. No salía de vacaciones, Diego, todavía. Después, más adelante. Más adelante, dice Diego, no va a poner, escuché que ya el viernes estaba poniendo, este, decía que va a poner el pecho por el equipo que se queda al solo. Dura, ¿no? Es una dura labor, sin lugar a dudas, un neurocirujano que... Vamos a ver González y seguimos hablando, Olimpia, porque interesante lo que decía Escavone, que finalmente él ve con buenos o con lo que está pasando en Olimpia, que es la estructura que se mantiene, y acá tengo la lista de los jugadores que van a hacer ya la pretemporada. Yo estoy esperando lista oficial, pero también tengo una lista... Vos sabés que a mí ya me confirmaron, don Johnny. La lista oficial. Yo ya, espero que tuite, por favor, la lista de los jugadores que van a hacer la pretemporada. Y te digo porque consulté con una fuente y la fuente me confirmó con absoluta seguridad. Por eso quería tocar el tema con vos, Johnny. Pero ya lo hacemos a la vuelta, a la pausa. 12 en punto en todo el territorio nacional. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la Aposta Legal. Aposta Sin Riesgos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol. Con más sabor, más pulpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores azaí, acerola y guayaba. Elegí más de lo que te gusta. Griegur de Trébol. Otro producto con la garantía de la cooperativa Shortizer. Para construir el futuro que creemos, ponemos las herramientas constructivas correctas en las manos correctas. Pettersen, potenciando el desarrollo productivo del Paraguay. Encontra a Pettersen en Instagram y Facebook como Pettersen P.Y. Si te estás por quedar sin internet, escucha lo que tenemos para contarte. Claro, lanzó planes gigantes con muchos más gigas. Imagínate tener un plan de 12 gigas a sólo 75.000 guaraníes por mes. Yo que vos me paso a Claro, contratalo llamando al 0214178000 y cambiate a Claro. Abón, la marca que une generaciones. Tiene productos para todas las edades, todos los días del año. Abón cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o en el trabajo en la oficina. Además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos, seguirlos en Facebook e Instagram como arroba cuadernos guión bajo abón, abón calidad que une generaciones. Casa Marco para su cristal templado Templex, 60 años en el mercado con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-5006-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Bueno, gusto estar con Iván Almeida. Iván, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, te escucho un poco bajo, Iván. Vamos un ratito. Anoche estaba reposando en mi domicilio, tranquilo, pedí un delivery y de repente dije, voy a entrar a las redes sociales porque estaba de vacaciones, ¿verdad? Como volvía hoy y veo que la palabra Almeida era tendencia. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó algo con Eber Hugo Almeida? Y empiezo a revisar y este, veo que es lo del caso de tu hijo, ¿verdad? De Matías, que estaban comentando y me gustaría un poco, ya que recurrimos directamente a la fuente, ¿qué fue lo que pasó con tu hijo en el Olimpia, Iván? Bueno, la verdad Bruno es que acá no pasa por mi hijo, sino que pasa por una situación que viene manejando el Olimpia ya hace mucho tiempo. Yo he estado como asistente técnico en el Olimpia más de, tengo más de siete pretemporadas como asistente técnico en el Olimpia y el Olimpia institucionalmente desde el 2014 se viene manejando de una manera que tres, cuatro o cinco chicos llegado a un momento siempre son premiados a fin de año y son invitados a participar de la pretemporada del equipo de primera sin que eso signifique de que esos chicos van a ser parte del plantel de primera en el año. Esos chicos se ganan esa invitación por su participación en el torneo de inferiores porque probablemente fueron los más destacados y eso se viene manejando ya hace más de más de diez años. De ahí salieron yo qué sé Eric salió Richard Sánchez el mismo Saúl Fernando Cardoso Hugo Quintana y bueno y así podemos seguir. Este año no fue la excepción eran cuatro chicos de inferiores que tenían que ir a hacer la pretemporada con el equipo de primera y esto no tiene nada que ver con el cuerpo técnico de primera porque es una decisión institucional. Entonces dentro de los chicos que tenían que ir a hacer la pretemporada con el equipo de primera sí estaba uno de ellos era Matías mi hijo que obviamente él desde que terminó el torneo estaba con mucha ilusión esperando ya el llamado para ser parte de esa invitación que él tuvo que él ganó por esfuerzo así de simple como los otros tres chicos y bueno tal es así que llegó la fecha y se envió la lista de primera división dentro obviamente de los grupos donde de formativa y la desilusión realmente fue grande fue grande para él y obviamente me tocó a mí también yo dos meses atrás estaba trabajando en las inferiores de olimpia en mi categoría y obviamente sé cuál es el manejo del club como te dije algunos de nosotros estando en primera división de repente aparecían cuatro chicos que nosotros no sabíamos pero eran chicos que eran primeras inferiores y iban a hacer la pretemporada con nosotros y bueno entonces le llamé le llamé a la andaida le pregunté qué había pasado con específicamente realmente con el tema de Matías para no tocar otro nombre y él me dijo por qué y yo le dije qué pasó con el tema de que él iba a hacer con primera de la pretemporada que se había ganado ese premio por llamar de alguna manera y él me dijo que no él me dijo yo no prometí nada y realmente no es él el que tiene que convocar a los chicos hace más de 10 años hay un encargado hay un coordinador de inferiores que es Luis Monzón y hay un directivo que está trabajando en las inferiores de Olimpia hace muchísimo tiempo que es el encargado con Luis Monzón de darle ese premio a los chicos pero Iván efectivamente no hubo o sea a tu hijo no le avisaron de manera oficial que iba a ser parte de la pretemporada de la primera o eso era una cuestión de que ustedes especulaban o creían que iba a pasar no Bruno a mi hijo le agarraron y le dijeron faltando 5 fechas para que termine el torneo si vos seguís con este nivel vas a ir a hacer la pretemporada con primera una vez que terminó el torneo le confirmaron de que se ganó la invitación a hacer la pretemporada con primera pero lo hizo lo hizo alguien oficialmente del club si 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 lo hizo la persona que tiene el poder y es el indicado y es el único que puede hacer eso quien quien es el indicado yo no quiero dar nombre porque no quiero meterle a otras personas dentro de lo que de lo que es un es un mal no es un mal entendido es algo que no se quiere aceptar porque cuando pasó esto yo le llamé a la andaya y cuando yo estaba hablando con la andaya y le estaba preguntando que había pasado él me dijo espera 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 te llamo enseguida me dijo y hasta ahora nunca me llamó y si él le llamó a la persona encargada de dar la lista a preguntar que había pasado y él sabe perfectamente de que si había una invitación a esos chicos a hacer la pretemporada con primera y él puede tener el cargo que quiera pero cuando vos trabajas en el Olimpia vos no estás por encima de los directivos y hay decisiones institucionales que nadie puede tocar ¿te molesta esto que pasó? me molesta Bruno porque falta la verdad cuando ayer a la noche yo estaba mirando un programa deportivo y a él le preguntaron si era cierto de que había chicos de que iban a ir a hacer la pretemporada con primera división y uno de ellos era mi hijo y él dijo que no que eso no es así pero Iván Almeida dijo y pregúntenle a él quien dijo sin embargo él cuando cortó conmigo cuando yo le llamé lo primero que hizo fue llamarle a esta persona que es el encargado de citarle a los chicos de la pretemporada de primera y él sabe perfectamente quién es porque él le llamó y porque esa persona le confirmó entonces cuando uno miente y trata de dejarle mal parada a otra persona que está hablando con la verdad es cuando uno reacciona de esta manera yo ayer recurría una fuente directa de la Olimpia y me confirmaban efectivamente el nombre o sea la lista de jugadores que van a hacer la pretemporada es más te digo Alfredo Aguilar Gastón Olveira Marino Arzamendia Pedro González y Lucas Versa cinco arqueros laterales derecho tres Víctor Salazar Juan Feliu y Facundo Echegura lateral izquierdo Iván Torres Tobías Castellano y Alan Paredes defensores centrales Saúl Salcedo Luis Cáceres Luis Zárate Antolín Alcaraz Mateo Gamarra y Jorge Arias volantes por derecha Alejandro Silva Alex Franco y Feliciano Brizuela volantes por izquierda Fernando Cardoso Ramón Sosa Sebastián Arce y Gustavo Peralta volantes centrales Hugo Quintana Adelio Zárate Edgardo Orzusa Richard Ortiz Marcos Gómez David Colmán y Sebastián Quintana delanteros Jorge Recalde Walter González Néstor Camacho Elías Ayala Derli González Santiago Vera Diego Duarte y Guillermo Paiva y me dijeron esa es la lista oficial sí señor esa es la lista oficial esa es la lista oficial totalmente pero esa es la última lista oficial es que acá estamos hablando de una lista oficial y estamos hablando de invitados Bruno de premiados ¿y qué vas a hacer a partir de ahora? nada 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 mi reacción fue más bien ayer porque él saltó a la verdad él saltó totalmente a la verdad él sabe perfectamente quién dio los nombres él sabe perfectamente quién es el encargado de pasar los nombres de los chicos que van a ir a hacer la pretemporada con Primera y cuando él ayer en la tele habló y dijo no pregúntenle a él porque yo no sé de dónde sacó pregúntenle a él por qué no me devolvió el llamado pregúntenle a él si yo le llamé y le pregunté qué había pasado porque a mí me parece que si se toma una decisión de no llevarle a los chicos que ya fueron invitados por lo menos llamarle Bruno llamarle y decirle bueno mira Alberto no te vas a ir a hacer la pretemporada con Primera vas a hacer con el selectivo porque no sé porque en la villa no hay lugar pero avísale al chico no juegues con la ilusión del chico no juegues con con el esfuerzo que hizo el chico en el año para ganarse esa invitación claro es más ayer lanzaba en tu Twitter nunca juegues con la ilusión de un chico ¿verdad? mira Bruno en Villeta hay 400 chicos en el Olympia y todos saben que a fin de año hay un premio de ir a hacer la pretemporada con Primera y todos quieren ir a hacer esa pretemporada y algunos pudieron y algunos de esas pretemporadas terminaron siendo jugadores de Primera y todos esperan con mucha ilusión imagínate que te llamen a vos Bruno y te dirían el año que viene vas a hacer la pretemporada con Primera ¿cómo vas a esperar ese día? Esto lo escribiste también Iván perdón para que no sigan las mentiras y suposiciones voy a explicarlo de mi Twitter en el Olympia hace muchos años a fin de temporada se eligieron chicos de inferiores entre 3 a 4 chicos que eran premiados por su nivel durante el año a participar de la pretemporada en Primera sin que eso dice sin que eso signifique que sería parte del plantel de Primera este año no fue la excepción uno de ellos fue Matías mi hijo quien recibió la invitación de la persona indicada y encargada de dicha invitación lastimosamente dentro del club existe una persona que no tiene un lugar e intenta encontrar alguna función para demostrar ser útil en alguna función y lo único que hacen es interferir en decisiones que no le competen y para que quede claro estos chicos que eran 4 se ganaron ese premio por su esfuerzo y la ilusión la tenían intacta porque si existió y después Olimpia es demasiado grande para vos que ni siquiera sos hincha del club ubicate porque dentro nadie te quiere cerca cuando quieras devolverme el llamado que te hice y ahí ya lo mencionas directamente al director técnico Quique Landaida que me gustaría también charlar con él por favor le pido a la producción para que escuchemos que es lo que él dice pero muy fuerte es lo que escribiste ya directamente Iván si bueno yo la verdad yo no falto la verdad uno es dueño de su palabra dueño de su verdad y yo te aseguro que yo no estoy faltando la verdad y si yo escribí eso es porque él trató de dejarme a mí como como el que estaba mintiendo y no es así y si él ayer en el programa hubiera aceptado que habló conmigo y hubiera aceptado de que si hubo una invitación a algunos chicos para hacer la pretemporada y que él tomó la decisión de no llevarlos y bueno listo quedaba todo ahí pero que no me quiera dejar a mí como mentiroso ¿qué dice su abuelo el gran Hugo Almeida? no él no no él está está en Colombia en la casa de mi hermana obviamente cuando cuando el año pasado cuando llegó la invitación para Matías todos todos nos pusimos muy felices ¿verdad? porque es una una invitación que se ganó él por su esfuerzo por su rendimiento obviamente siempre está la gente mal pensada que habla del apellido ¿verdad? y y y no es fácil llevar ese apellido no no es un regalo llevar ese apellido Bruno sin embargo nosotros y la gente que le conoce a Matías y la gente que lo ve jugar a Matías sabe que él se ganó ese lugar por por rendimiento por esfuerzo no por ser el nieto de nadie ni tener el apellido de nadie y obviamente no le golpeó porque toda la familia estábamos esperanzados toda la familia estábamos muy contentos porque por lo que sea no él Matías como 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 Matías realmente en el Olimpia nadie te va a regalar nada nadie por tener el apellido nadie te va a regalar nada imagínate si le van a regalar algo a él por ser el nieto de Almeida siendo que Almeida cuando fue técnico de Olimpia y las cosas andaban mal le terminaron sacando de la Olimpia porque le van a dar privilegio a él si no se merece Iván te saluda Johnny González para aclarar simplemente es un momento cuando Quique Landaida rechazó tu nombre para ser parte del cuerpo técnico de la Olimpia no sé la verdad que eso no sé si muchas veces o no cuando yo estuve dentro del club cuando se dieron todos los cambios que se dieron no sé si si él tenía tanto poder para tomar esa decisión pero por suerte no me nombraron a mí le nombraron a Julio y terminó siendo campeón así que creo que todos nos pusimos contentos por eso si yo estaba dentro del club mi categoría era la 17 salimos campeones cinco fechas antes la verdad que yo mientras no fui asistente de ver al media en el Olimpia las veces que me tocó dirigir categorías en el Olimpia en el 2017 yo dirigí la reserva y fuimos campeones cinco fechas antes y desde el 2017 recién ahora la reserva con Julio volvió a ser campeona me tocó dirigir ahora la subí 17 y fuimos campeones cinco fechas antes yo no necesito caerle bien a nadie ni andar detrás de nadie para estar dentro del Olimpia las veces que me han llamado me llaman porque saben cuál es mi trabajo y nada yo sé que la gente dentro del Olimpia valora mi trabajo profesionalmente y sobre todo saben que yo lo respeto mucho a la gente y respeto las posiciones de cada persona Iván Iván esto te consulto con mucho respeto no es una presión para tu hijo también no 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 se está apurando la cosa porque con los 16 años que él tiene entrar ya en esta polémica estar en las redes hay una posición importante vos mismo lo dijiste el apellido es un apellido que tu padre sin duda a fuerza de títulos de campeonatos de gran esfuerzo te pregunto si esto no es un poco forzar la cuestión de cargarle más presión a él a tu hijo mira te voy a hacer la película yo dirigiendo la 17 y obviamente Matías estando en la sub 16 de Olimpia nosotros todos los días salimos de mi casa a las 4 y media de la mañana para ir a entrenar a Villeta tanto él como yo sabemos cuáles son las decisiones y los movimientos institucionales del club tanto él como yo sabemos quienes son las personas indicadas para tomar las decisiones dentro del club entonces cuando llega una invitación a él de la persona indicada de quien corresponde tome la decisión de premiarle a los chicos para ir a hacer la pretemporada con primera división y de repente aparece un tercero y lo termina sacando de la lista y tanto él como yo sabemos de que ese tercero no tiene por qué hacer eso porque él no tiene la potestad de pasar por encima de una persona que viene trabajando hace 12 años en el inferior del Olimpia y él tanto como yo sabemos que eso no está bien yo no me puedo quedar con los brazos cruzados ahora si yo soy una persona que no conoce cómo se maneja la Olimpia institucionalmente que no conoce quién es el indicado para tomar las decisiones de las invitaciones a la primera división seguramente no sabré cómo reaccionar ni quién llamarle pero yo esto quise solucionar con un llamado yo le llamé a la Andaya y cuando estaba hablando con la Andaya él me cortó la llamada me dijo te llamo en Sevilla y hasta hoy nunca me llamo y automáticamente cuando cortó conmigo le llamó a la persona que sí es la indicada de dar la lista para que los chicos vayan de mitad a la primera división sin embargo ayer a la noche él dijo que no entonces esto lleva a que uno tome la decisión correcta yo no en ningún momento quise hacer esto público porque yo directamente fui a hablar con la persona con quien tenía que hablar sin embargo ayer a la noche intentaron dejarme a mí como el mentiroso como que yo inventé de que mi hijo tenía que estar de invitado a la primera división y eso no voy a permitir ¿no lo vas a sacar a tu hijo de la Olimpia? no no Matías va a seguir su camino sin ningún problema él se tiene que presentar creo que el miércoles o jueves a entrenar con 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 la reserva tiene 16 años con 17 horas en marzo tiene toda la ilusión del mundo de ser jugador de la Olimpia obviamente le dolió porque estaba muy ilusionado pero bueno son cosas que pasan en el fútbol siempre vas a encontrar estas situaciones probablemente capaz él por el apellido que lleva va a encontrar estas situaciones pero como siempre le digo siempre que vos hagas un gol en la Olimpia y sea un gol más o menos por tener el apellido al medio va a ser un golazo pero el día que vos erres un gol por tener el apellido va a ser mucho mucho peor Iván muchísimas gracias muy amable por atendernos dale Bruno un abrazo un abrazo muy amable muy gentil Iván Almeida hablando sobre el caso de su hijo yo pregunto si no voy a cargar la presión al chico porque sobre esta situación Bruno o la invitación para mí no digo digo por lo que está pasando ya en torno a él o sea porque estamos hablando de un chico de 16 años y que haya una pelea de mayores a mí me parece que no le hace un buen favor yo estoy mirando del lado del chico yo no sé quién tiene la razón quién miente quién no miente escuchamos a Iván Almeida es una versión a mí me gustaría escucharle a la Nadia también pero 16 años tiene no sé yo a lo mejor estoy equivocado al tener ese apellido ya es presión para el chico y se le carga más o a lo mejor él está acostumbrado o desde chico le dicen mira vos tenés que tenés que cargar con este apellido tenés que ser fuerte no sé no sé cuál es el círculo íntimo de Matías me dicen que es muy buen jugador es un zurdo tremendo remata de cualquier lado en qué puesto como delantero pero es centro delantero o es punta qué es mira que yo lo he visto poco pero me dicen que él puede jugar abierto ya sea por derecho o por izquierda y también puede jugar como centro delantero tiene un físico ah o sea es buen jugador para su edad un físico impresionante si es que existe esa tradición en Olimpia de invitar a jugadores que no le hacen daño a la plantilla principal porque son invitados pero es una buena oportunidad para ellos para ir creciendo no van a jugar en el equipo de primera el más destacado el sub 15 el más destacado el sub 16 sub 17 de que no va a jugar es medio hay que tomar Fernando Cardoso por ejemplo claro pero es lindo estar ahí con el grupo grande codearte con todos si esa invitación existió por qué ahora retroceder si es que existió repito yo no sé tampoco si es que la invitación fue real por qué retroceder y hacerle daño a 4 o 5 chicos que podrían estar ahí y disfrutar un poco de esta pretemporada tendrá tanto poder Quique Landaida para sacar un nombre de se supone que el coordinador de inferiores es el que por ejemplo aquí Bruno alguien va a representar el equipo de deporte y él es el que tiene que firmar y en Olimpia es Monzón el que tiene que decir bueno estos son los jugadores destacados son los jugadores invitados para trabajar con el plantel principal porque es una figura que se utiliza cada año y este año no se va a hacer y por lo que vemos en la lista que acaba de publicar Bruno no aparece un tapado son todos jóvenes porque si vos te pones a pensar también yo eso estaba justamente anoche estaba para no ser injustos Diego Duarte con un chico que tiene selección ya jugó en primera inclusive o sea me parece mucho más realidad pero lo de estos chicos es como para incentivarlos como para que vayan asomando sepan lo que es la concentración y compañía la pretemporada por ahí te puedes pegar una gran sorpresa y encontrar un jugador porque ha pasado esto también no solamente en distintos clubes pero la verdad que no estoy entendiendo todavía por qué tanto escándalo por una no digo escándalo del lado de Almeida sino de la institución porque parecía ser que hay un día de espada en Olimpia esto es aquello imagínate lo que es ahora y no pero salta un tema que debería ser una cosa de trámite pero al final yo ni explícame va a haber o no va a haber este selectivo estos chicos no van a hacer la pretemporada ninguno entonces y por lo que aparece en la lista no está Matías Almeida después no pero saquémoslo de Matías los otros chicos o sea un tío Iván habló de cuatro chicos pero no quiso nombrar a los otros él se encargó de Luis y su hijo Johnny bueno pero pero entonces entonces el que nos fue escogido es él y si se van los otros premiados si porque aparece el chico Echeguren lateral derecho aparece también Lucas Versa Lucas Versa Juan Feliu Juan Feliu Juan Feliu que es lateral derecho de la categoría R0 me parece que Alan Paredes ah pero entonces quiere decir que mantuvieron la tradición pero no se lo llevó a Matías Almeida Olimpia Olimpia tiene un un modelo de invitación que que pero él habló se me pasó no le pregunté eso a Iván Almeida si él recibió ese modelo es una una tarjeta un certificado un certificado y dice señor fulano de tal le le invitamos para presentarse tal día para arrancar la pretemporada con el plantel principal es un modelo que se le envía a cada jugador para cada arranque de de pretemporada y habría que ver si así le enviaron porque una cosa es por ejemplo que te digan bueno Fabio estás invitado pero por o por mensaje o por teléfono y no te enviaron el modelo de de invitación bueno vamos a ver en qué termina esto ya estamos de vuelta Farmacias Catedral tiene 116 razones para festejar seguimos festejando nuestros 116 aniversario durante todo el mes de diciembre son 116 premios y lo regalamos todos los miércoles escucha lo que se viene viaje a París viaje a Nueva York estadías en Satorisen Rock in Rio TV Smart Cuatriciclo y muchísimos premios más por cada compra de 50 mil guaraníes ya estás participando con todas las formas de pago incluyendo nuestro delivery 627 7000 enterate más en las redes sociales en Farmacias Catedral además de cuidarte amamos premiarte la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente Fleming medicina prepaga en Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades asistencia a las 24 horas cobertura médica en los mejores sanatorios del país llame ahora al 021 729 6060 Fleming medicina prepaga viva intensamente y Ropar ahora somos importadores de Astro Sacinda en Argentina de ángulos flancholas y perfiles en todas las medidas mejoramos cualquier presupuesto y Ropar en tres direcciones Capiatal Lambarey Casa Central Avenida Pro 07 de mayo 805 Casa Italia teléfono 22894 Asismed nuevamente te acompaña en la ciudad de San Bernardino sobre la avenida Luis Bache y Bicentenario frente al Club Nacional con los servicios de atención médica de consultorio servicio de ambulancia primeros auxilios curaciones suturas y estudios de PCR y detección de antígenos cuidamos de vos y tu familia Asismed toda la vida cuando usted prepara esas riquísimas milanesas o croquetas ya sea de pollo carne vacuna pescado hágalo con la galleta molida tradicional Arcoeris y si eligió la galleta molida con ajo y perejil olvídese del olor que el ajo deja en sus manos Arcoeris una empresa familiar orgullosamente paraguaya estamos en contacto con el doctor Fernando Párez abogado Párez es el el apellido correctamente abogado de Ale Silva doctor gusto saludarle como le va como anda que tal buen día buen año para todos es Varedes no es Paredes es Varedes así Varedes bueno echa la corrección con velarga bueno abogado cuéntenos por favor usted representa Alejandro Silva se hizo la intimación y finalmente entiendo que ya hay un arreglo o todavía eso está en camino doctor no está todo solucionado y Ale está para volver y presentarse cuando el cuerpo técnico lo disponga y cuando él estaría por acá cuando el cuerpo técnico lo disponga no no tiene ningún ninguna exención distinta a la del al del resto del plantel ahora fue fácil la solución hubo hubo que dar brazo a torcer de ambos lados de un lado cómo cómo se solucionó finalmente todo esto doctor lo más importante es que hubo buena voluntad en las dos partes esto es la realidad y bueno Ale quería quedarse obviamente hizo lo posible para quedarse y el club hizo también el esfuerzo para retener que eso es lo más importante las dos partes han quedado conformes ahora sin entrar en detalles porque obviamente no lo van a hacer y tampoco tampoco lo quiero hacer yo porque es una cuestión privada pero los temas pendientes económicamente se saldaron se van a saldar hay una forma de pago cómo cómo es el doctor del sistema es un acuerdo que está bajo un régimen de confidencialidad lo que le puedo lo que le puedo decir es que han llegado las partes a un acuerdo que le ha servido a los dos lados y por eso se llegó definitivamente a un acuerdo y el jugador está contento está tranquilo ahora él quería continuar en Olympia Ale quería continuar en el club y bueno por eso también ha hecho un gran esfuerzo de su parte para que esto pudiera pudiera llegar a buen puerto o sea pesó mucho el hecho de que él quería continuar en la institución así es así es venían charlando doctor y por qué tomó la determinación a la silva de intimar al club porque las cuestiones legales tienen un plazo y hay que ejercerlas en el momento adecuado nada más que por eso se estaba cumpliendo el plazo para que él pueda reclamar entonces no tuvo otra alternativa exactamente exactamente bueno entonces doctor solamente espera ya el llamado del cuerpo técnico para que él venga él está vacacionando en estos momentos y espera la llamada de los integrantes del cuerpo técnico así es así es Johnny ¿qué información tenés? si bien está de vacaciones está cumpliendo con el régimen deportivo que le indicó el cuerpo técnico antes de salir así que esperará para volver a las instrucciones del ministro doctor el plantel empezó la revisión médica hoy él no tendría que haberse presentado ya o tiene un poco más de tiempo de permiso él se va a presentar cuando lo disponga el club cuando el club lo disponga él se va a presentar ¿él hasta cuándo tiene contrato con el Olimpia doctor? ¿lo recuerda? estoy voy a hacer la memoria pero si no me equivoco hasta diciembre hasta junio del 2023 pero estoy haciéndolo de memoria ajá ah no tiene tiene para un año y medio para rato todavía exacto exacto ¿hubo contacto con otro de otro equipo con Alejandro Silva doctor en ese tiempo no 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 hubo ningún ningún tipo de contacto y no era la intención de Ale tampoco es importante aclarar porque a mí me preguntaban lo pierdo un poco Bruno lo pierdo lo pierdo un poco si puede subir un poquito el retorno no que que en algún momento se especuló inclusive el lado de Cerro habrá leído esto y es importante que aclare Peñarol también se dijo en un momento dado pero eso eso Ale en ningún momento lo voy a interrumpir si como no Bruno se han dicho tantas cosas tantas cosas que uno no puede salir a desmentir todo lo que yo entiendo que hay que vender noticias y que igual que todas las profesiones se manejan por dichos y rumores pero no se puede salir a desmentir todo Ale se fue de vacaciones con la intención de volver tuvo que intimar porque los plazos legales le corrían tanto al club como a él y nada más pero nunca habló con nadie no hubo ningún sondeo con nadie y la verdad es que Ale quería quedarse está clarísimo doctor mi respeto muchísimas gracias feliz 2022 para usted muy amable igualmente felicidades para toda la audiencia doctor Fernando Varedes el abogado de Alejandro Silva en ningún momento quiso salir de la Olimpia por una cuestión de plazo procesal él envía la intimación tuvo que recurrir a la intimación para poder sí y se arregla esto con el Olimpia está esperando el llamado al cuerpo técnico ahora cuando cuando tiene que Olimpia empezar la pretemporada empezó a trabajar oye bueno y qué pasa estoy consultando que qué pasa con Alejandro Silva si él tiene un poco más de tiempo porque el campeonato terminó el 11 de el 12 de diciembre lácteos la fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos leche entera descremada lácteos quesos dulces de leche crema de leche para todo lo que hagas elegí el sabor inconfundible de lácteos la fortuna búscalos en tu punto de venta más cercano lácteos la fortuna una industria familiar necesitas conexión a internet que aguante todo te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal porque tenés hasta mil megas de bajada con cien megas de subida pedí ahora al cero nueve siete uno cien mil personal la fibra óptica más rápida del país estamos con Quique Landay de a gusto de saludarte Quique ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y saludos a la audiencia Feliz dos mil veintidós para vos y tu familia Enrique Gracias, gracias igualmente Bueno, siempre recurriendo a todas las fuentes hablábamos con Iván Almeida y bueno, un poco tratar de ejercer la posibilidad de que te defiendas porque inclusive en Twitter ayer te mencionó fue muy fuerte lo que dijo y preguntarte primero aclarar esto de el caso de su hijo, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir al respecto sobre el caso Matías Almeida, Enrique? Bueno, yo te he hablado en forma general porque a mí no me gusta escuchar todo leí todo lo que se dijo y nosotros tenemos muchísimos jugadores que tienen muy buenas condiciones y bueno se tomó una decisión pero en ningún momento tampoco se comunicó con el chico a decirle eso fue lo que yo dije yo en ningún momento faltaba la verdad estaba queriendo instalar eso por lo visto porque después me parece que hizo otro tipo de declaraciones que me parece que va a más a los personales que a los profesionales y bueno ese es un tema de él y bueno para mí es un capítulo que que no lo quiero tocar demasiado porque al final está el chico de por medio y acá lo importante es el chico y yo sé cómo me manejo normalmente y estoy tranquilo en ese sentido o sea nunca hubo una promesa directa para que él o se le haya porque lo que dice Iván es que faltando cinco fechas para que termine el campeonato a él se le había dicho que si seguía así iba a formar parte de la pretemporada que después de terminar se le acercaban le dijeron ¿y quién le dijo? yo pregunto ¿por qué no dice él? yo no lo dije no lo dijo Julio nosotros está el líder el técnico también que que tiene su opinión escuché que hay forma de 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 trabajar en el club bueno hoy hoy él no es parte del club hoy pues hizo un muy buen trabajo en en su momento pero hoy hay una estructura de trabajo y él tiene que respetar eso es así así de sencillo nosotros no yo no quiero entrar en esta porque parece una una polémica de no sé que quiere tirar para hacer la gente en contra bueno no quiero entrar en eso realmente no me gusta porque nunca me maneje así claro ahora Enrique ustedes mantuvieron porque se ha hablado de una tradición mantuvieron de el tema de subir si chicos de de inferiores para practicar con la primera eso se mantuvo no no si no subió ni un chico y quiénes son los otros chicos que supuestamente tenían que subir él dice que supuestamente tenían que subir quiénes son esos chicos yo no sé tampoco de sus nombres por lo visto él estaba más más cómo te voy a decir informado que yo porque realmente quiénes eran los otros chicos nosotros tenemos muchísimos jugadores entonces cuánta gente tiene que protestar por eso él tiene muy buenas condiciones eso por algo el club firmó con él un contrato hace poco nosotros todos tenemos un concepto muy muy bueno de él y bueno son a lo mejor tenemos un criterio diferente pero él tiene que aceptar es así para mí no hay tanta tanta cómo te voy a decir vuelta a crear tanta explicación me parece totalmente es más yo le planteaba al propio Iván si no se le está haciendo daño al chico inclusive porque estamos hablando de un jugador de 16 años y la pelea entre mayores o si no sé cámbiale el título de no pelear pero esta polémica que ya lo pone en el centro porque a partir de ahora para bien o para mal siempre va a estar en boca de todos de la prensa de la del técnico que lo tenga de la hinchada o sea le carga una mochila una ahora se hace mucho o sea ya no no acércate más cristiano para cuando llegue a primera claro por eso se le están cargando ya por el apellido mismo no tiene una carga verdad entonces yo creo que tiene muchísimas condiciones es un chico que realmente trabaja todos los días para 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 mejorar siempre pero todo creo también que tiene que tiene su tiempo nosotros hay jugadores que hoy están en la selección también sus 19 sus 17 que tampoco fueron citados si es que todos van a estar no sé y que cada uno le guste las decisiones no sé dónde vamos a ir para nosotros tenemos una forma de 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 trabajar y bueno puede que le guste o no le guste y tiene que aceptar nosotros jamás yo he sido un una persona que le falta el respeto a nadie y menos con el que lo conozco bien al chico que es un tremendo chico jamás yo le voy a faltar el respeto y menos voy a hacer con 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 ningún jugador yo siempre estoy para tratar de ayudar a los jugadores no para 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 que su camino sea te voy a decir ponerle pie a mi camino todos los que me conocen pueden decir eso si pero simplemente para no es por polemizar pero para que vos puedas aclarar decía decía Iván Almeida que se comunicó con vos y que te dijo te preguntó por el chico y que vos le dijiste esperame un rato que te llamo y cortaste la llamada y nunca más le devolviste la llamada que él estaba esto públicamente estaba reclamando que por qué vos no le devolviste la llamada mira por eso te voy a yo tengo tengo forma inclusive de demostrar que yo le que yo le llamé pero no quiero entrar en en esa por eso te digo no quiero entrar en esa porque va a ser una discusión de no sé no sé cuál es la la palabra exacta para decirte pero no para vos es infantil esto no sé si esa es la palabra que no querés no 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 es infantil porque yo tomo contratear es seriedad me parece que esto es para mí muy serio pero no no me gusta porque realmente es algo que que yo no lo busqué yo no generé y se está se están tirando increíble como 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 ahora me están como escuchando pues no importa se aguanta todo porque yo estoy tranquilo sé cómo actúe y bueno que cada uno después saque sus sus conclusiones a quién creer a quién no y yo ya me voy a enfocar para seguir trabajando y tratar de hacer bien mi trabajo que es lo que trato de hacer siempre cambiando de tema Enrique gracias por por la aclaración porque bueno hemos recurrido a las dos fuentes en este caso la gente va a sacar sus conclusiones y el tiempo el tiempo va va a poner las cosas en su lugar seguramente quiero consultarte por Alejandro si lo echalamos recién con su abogado el doctor Fernando Várez nos decía está todo solucionado se llegó a un buen puerto que hubo realmente predisposición de Ale Silva de querer continuar en el club que él está esperando el llamado para realizar la pretemporada ¿cuál es su situación? y él él creo que está llegando entre hoy y mañana está llegado a disposición del 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 Justamente Quique te saluda Johnny González me acaban de confirmar que mañana se presenta Alejandro Silva para la prueba médica Sí, así mismo tenemos hoy también otro tema que nosotros muchos cuidadores estamos teniendo con el tema del COVID porque nos preocupa mucho porque estamos ante una cepa muy contagiosa y eso también hace que pueda cambiar el 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 cronograma de trabajo porque quedarnos encerrados con esta cepa muy contagiosa es día a día estamos con los médicos analizando que que es lo mejor porque nosotros no podemos pegar el lujo de tener un un una estampilla de 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 Enrique si me podés decir por favor eh puesto de los futbolistas jóvenes para la pretemporada sabemos Lucas Bersa es arquero Eche es lateral por la zona derecha es lateral derecha así mismo así como Juan Feliu así mismo condiciones de de Echeguren a Feliu que lo vimos en reserva pero a Echeguren no Enrique Echeguren generalmente va siempre a las selecciones juveniles pero normalmente está siendo convocado es un lateral bastante rápido y ofensivo ah perfecto Alan Paredes Alan Paredes es un lateral izquierdo él en su inicio fue un volante por izquierda fue puesto ya hace dos años con lateral izquierdo y tiene esa dualidad de poder jugar en ambas de volante o de o también de lateral izquierdo se gana entonces hasta podría ser un extremo o un lateral sí sí él en su inicio fue un volante por fuera Alex Franco Alex Franco realmente como se dice un jugador moderno que puede jugar por todo el medio cuando está con un jugador muy muy rápido muy versátil que juega en varias posiciones son los jóvenes que Fabio estará en la tercera Kike te saluda Fabio la pretemporada la pretemporada lo van a hacer solamente en la Villa sí mismo en la Villa así mismo en la Villa sin amistosos por ahora no dice está programado hay que ver también si en estos días sale el protocolo también de la PFS estamos averiguando todo pero generalmente está programado terminar con con tres amistosos la fecha lo haremos la semana que la semana que viene y candidatos para enfrentar clubes en este caso no 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 hay todavía nada nosotros recibimos invitación de de Uruguay y lo lo hemos rechazado por el cuerpo técnico quiere enfocarse a que los jugadores hagan una una buena pretemporada Pablo Rosso llega hoy y Claudio Morel Enrique Pablo Rosso no va a llegar todavía porque está con con COVID lastimosamente y ahora se tiene que hacer el sábado su siguiente y ojalá lo podamos tener lo más rápido posible pero él está bien sí sí está asintomático está asintomático está aislado estamos en comunicación permanente con el contante por eso no 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 pude atender antes porque está en comunicación con él lo de Jorge Arias cómo está después del fin de semana y lo de Jorge también estamos esperando Jorge también está con COVID por eso te digo que estamos estamos muy preocupados con 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 el tema porque muchos jugadores han viajado en sus en sus vacaciones lo estamos teniendo con con mucho cuidado con el cuerpo médico porque realmente preocupa bastante esta esta situación o sea que el protocolo se podría retocar para este campeonato tener la información Enrique no 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 nosotros estamos tratando de de prever verdad porque como te dije no no podemos nosotros eh porque tenemos competencias muy muy cercanas y estamos tratando de prever todo esto para que esta es un una cepa muy contagiosa que 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 estamos estudiando como pelearlo como para que no nos perjudique si es que eh llega a pasar verdad muy bien excelente Enrique gracias por atendernos feliz año para vos y tu familia muy amable no de nada cuando cuando gusto gracias muy amable ahí está Enrique Landaida de el club Olimpia director deportivo hablando de esta situación del caso puntual de Almeida y otros temas relacionados al al Olimpia la información del COVID de Mábalos Rosos por ejemplo si si tenia que empezar ya a trabajar hoy en Mábalos Rosos estaba para llegar esta noche pero acabo de confirmar al al cuerpo técnico y al cuerpo médico que él le salió positivo para viajar se hace la prueba y ahí le salió positivo y ahí le salió tipo Messi tipo Messi exacto Messi iba a viajar a Francia y le salió el positivo otro que tenía que presentarse es el colombiano Jorge Arias con la misma situación contagiado por COVID no todavía no puede llegar a esta asunción la prueba de esta mañana van a tener resultados esta tarde y podría algunos saltar saltar algunos casos positivos bueno podemos ir a Cerro tenerlo de Jan a ver si tú no te desees tú llegas 5 yo vuelvo y a 5 esto es Bonifera Paraguay se arreglamos todo minchada tranquilo minchada tranquilo en los próximos días tenemos novedad tranquilo hay chavis de Cerro Porteo tranquila tranquila voy a yaumina voy a yaumina qué dice no entiendo yaumina yaumina terminó ah porque cuando fue cuando fue este mensaje el 31 el 1 ah por eso decía hoy hay yaumina o sea cálmense que oye vamos a chupar hoy como que bueno pero escuchándole a Jan él se queda entonces en Cerro o sea va a continuar en Cerro Porteño si se arregla todo esa parte es lo que me ese es un tipo un pero si se arregla dice como advirtiendo mira que todavía no hay nada concreto pero si se arregla estaré ahí en pocos días bueno pero pero ese yaumina antes dijo tranquila la hinchada tranquilo 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 hoy es yaumina tranquilo hay chavis de Cerro Porteño tranquila tranquila hoy es yaumina hoy es yaumina bueno pero entonces Jan va a continuar qué interpretan ustedes por esto que él dice porque la primera parte también dice si se arregla todo hay ese mensaje dejó ese dejó la pelota picando ahí un mensaje de tranquilidad pero también donde le pide a los hinchas paciencia porque él quiere una pausa eso de decir hoy es yaumina es porque quiere un espacio una tranquilidad y después seguro retomar el tema de las negociaciones pero yo creo que ese feeling que tiene con la hinchada es porque va todo por buen camino vuelvo al 5 digo el miércoles estaría por aquí vos solucionarían los detalles que faltan y Cerro Cerro que tiene ahora está asegurado lo de Jan mantiene Alberto Espíndola Patiño continúa Pulpito está en la transferencia es más factible que se quede dijo el licenciado pero vos sabes que yo tengo mis dudas ahí ¿Cruz Azul? tiene mucho dinero tiene mucho dinero y desmanteló su plantel campeón eso sí ahora yo le escuché al periodista y dijo Cruz Azul tiene otra forma de manejo ahora que tiene una nueva directiva porque hay que decir que Cruz Azul el dueño es una cementera tiene mucho dinero el problema de dinero nunca hubo en el Cruz Azul y no va a haber pero ahora dicen que pusieron topes para los gastos del club porque es subvencionado por esta cementera una cooperativa una cooperativa entonces por ejemplo dijo el periodista acá hablo con ustedes cuatro millones de dólares por ejemplo eso es lo que pueden pagar por Pulpito pues yo no sé si cuatro millones le cierra a Cerro si Juan Escobar fue vendido en siete millones yo le agarro al Pulpito le llevo al avión por cuatro millones de dólares no no como yo ni por cuatro millones no no pero vos le agarrás me voy a Areguá le agarro le tomo el brazo y le llevo al aeropuerto no esperan a Johnny vamos a hablar pero estamos en crisis mundial Bruno cuatro millones de dólares por un jugador central pero vos te vas a Areguá y que haces caminando me voy a Areguá y le llevo al aeropuerto para que no se vos te ofreces el tipo ándalo le vas a alzar a Pulpito le he llevado mismo al sí señor y yo creo estoy seguro que Fabio Martín me va a ganar del viaje mira que no es mala idea a vos también Cristian te va a peregrinata hasta Areguay yo puedo poner el móvil para llevarlo a Johnny entonces le llevamos junto al no no paremos la pelota muchachos no 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 yo me esta vez me alejo disculpame Johnny yo me alejo del pensamiento de los muchachos de Cristian y de Johnny mucha plata es mucha plata pero no sé puede valer puede valer más en cinco meses en cinco meses puede valer más pero no sabes cómo va a estar la economía pero va a jugar la copa libertadores yo creo que para mí lo que dijo el licenciado Juan Carlos Petengil no puede pasar de ser percibido en el sentido de para mí se queda dijo hay algo ahí lo que pasa es que Petengil está muy metido ahora Bruno con esto de ser vicepresidente está en las tratativas está claro que se cuida para hablar pero él está ahí metido por eso te confirmó lo de Williams Riveros llega ya mañana y yo creo que él sabe algo en respecto está metido porque está ahí en el lugar que ya entienden que Chiquiarse no lo quiere soltar así nomás dijo este colega ecuatoriano que habló con la mesa el viernes el jueves perdón el jueves el Riveros era el mejor central en Barcelona el año pasado ahora le dijeron buscate equipo pero había también una situación se había lesionado el tobillo y una vez que se lesionó el tobillo ya no se pudo recuperar bien ya no estuvo a la altura de lo que estuvo en la copa pero de lo que yo he visto es un jugador pero qué pasa si por allí le sucede a Pulpito lo que le pasó a Riveros es decir un nivel excepcional baja y tu venta ahí se estanca se queda pero qué otro jugador tiene Cerro para vender porque Cerro tiene que hacer caca tiene que vender un jugador Robert Morales Robert Morales bueno y qué qué te conviene más vender a Leisy Duarte o Robert Morales qué más difícil conseguir yo vendo defensor ¿eh? y en esto ¿verdad? a Leisy Duarte sí claro por eso veían los ganas a William Riveros ahora porque no el delantero lo siguen buscando no 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 es que están desesperados por a pesar que hay un rumor de viene William Riveros y uno de los defensores que que están por ahí puede ir a préstamo por ejemplo pues está está Rolón está Adorno pero ahí no va no va a aparecer la figura que dice Bruno que Cero tiene que hacer caja ahí no va a aparecer esa figura de que tiene que hacer caja y es un tema muy complejo está el tema deportivo y está el tema de vender ¿verdad? por eso Fabio y si hace un esfuerzo si pero el hincha de Cerro te va a decir vos le vendes ahora a Pulpito ¿cuál es el proyecto deportivo? es lo que siempre hablamos es lo que siempre decimos eso puede ser la chaca a Zapa que no tiene que retener a lo deportivo a veces no es tan fácil retenerlo porque vos tenés un presupuesto porque lo de la televisión definitivamente no alcanza para los clubes grandes un presupuesto que en algún momento también tenemos que hablar de esa situación si es real o ya se sobrepasa totalmente un millón quinientos mil dólares de este año un millón quinientos mil dólares de la televisión después tener los sponsors y compañía todo pero es más lo que se gasta de lo que se recibe en los clubes paraguayos ¿verdad? o sea es una irrealidad económica pero igual hasta ahora vos decís ¿por qué no explota ya todo? y dices sí igual Olímpia sí por ejemplo ahora no puede contratar jugadores está con el tema de Delis González Cerro también tiene una deuda importante todos los clubes tienen deuda Guaraní también Guaraní la deuda los acosta Guaraní tiene su deuda Libertad también todo está metido en el biciclete salvo Libertad Libertad no tiene problemas económicos pero le debe bueno es un modo totalmente diferente el resto de tapar este agujero se establece este después tapar ese y después están los clubes chicos que manejan su presupuesto saben manejarse pero lo de Cerro está quedamos entonces Pulpito Duarte Patiño por ahora si viene William Riveros que está para venir acá lo adelantó el propio Juanma Figueredo ¿verdad? y Juan Carlos Petangino confirmaba que ya está para venir llega mañana llega mañana lateral izquierdo y lateral izquierdo tiene tres Rivas está Vargas Vargas y también está Alan Rodríguez de los tres quién es el que más pero mira que Alan el que terminó jugando el volante el que terminó jugando fue Rivas Daniel Rivas convenció ¿verdad? sí creo que sí creo que puede ser uno de los puestos que estaba buscando Cerro porque el doctor Zapag dijo el jueves cinco refuerzos digo cinco refuerzos William Riveros es uno creo que ya lo estaba sumando a Francisco de Acosta en ese momento porque ya se anunciaba unas horas después se anunciaba que estaba muy cerca de Cerro y no es que se cerró ya con Acosta y ahí quedan cuatro lugares y la gente cree que el Bolívar es un club el dueño del Bolívar es el City el Manchester City es el socio comercial del Bolívar no, no, no ¿sabes cuál era los mensajes generalizados esa tarde cuando estábamos aquí en la segunda edición era ¿cómo un equipo boliviano te va a sacar un jugador te decían? ¿me entiendes? y no entienden por eso y tenés razón en lo que decís creo que en algún momento un grupo español también había que anunciaba el Bolívar tiempo atrás ¿se acuerdan? Marcelo Claure es un empresario que se codea con los grandes es amigo de Beckham por ejemplo ¿quién Marcelo quién? Marcelo Claure Marcelo Claure el dueño del Bolívar él toma un avión en La Paz y va y toma té con Beckham por ejemplo él se maneja en ese nivel el presidente del Bolívar ¿y qué hace este muchacho? ¿por qué están? y tiene mucha plata también gerencia un equipo en España bueno sigamos con lo de Cerro ¿y los volantes? y Pica Carrascal los volantes centrales ¿Ada Merite en el Jiménez? ¿quién? Carrizo no, Carrizo un poco más allá un poco más adelante estamos pero Pachi ¿Pachi está para volver o...? el doctor no lo descartó no lo descartó dijo que fue papá y que podría darse su vuelta es una negociación pero dejó la puerta abierta para el Pachi y yo tengo la impresión de que ya no vuelve no sé por qué porque no, aclaró eso dijo finalizó su contrato no, se da la impresión de que no, no, no él no, si iba a seguir ya iba a estar por aquí si ya iba a estar o sea inclusive dijo el doctor sería un sexto hombre si llega Pachi no, no, no montró los cinco dijo si llega el Pachi va a ser un sexto porque finalizó su contrato es una nueva negociación dijo palabras efectuales del presidente bueno y arriba es donde Cerro necesita está solamente Robert Morales hasta ahora se fue a Adrián Martínez que pésima no, no estaba bien en todo el año en todo el año en todo el año no hizo un gol ¿verdad? no no, pero los últimos partidos después de la ida de Bocelli en los últimos partidos que él jugó muy poco acompañamiento muy poco acompañamiento ese clásico fue Robert Morales prácticamente solo ¿y quiénes más están ahí? ¿Robert Morales después? un poco más retrasado Luis Fariña pero hay que ver si está físicamente y futbolísticamente bien no, Cerro tiene que buscar Claudio Aquino ahí está Claudio ah, perdón Claudio Aquino Claudio Aquino yo lo tengo como sí, claro por los costados por los costados Enzo Jiménez también del otro lado también Alan Benítez del otro costado no, no está tan mal o sea Enzo Jiménez por derecha Aquino por izquierda y Robert Morales como centro delantero pero ahí jugaría con un solo delantero Alán Benítez le ganó el puesto a esos que viene Ah, tenés razón pero Alan pero Alan no va a jugar los dos primeros partidos los dos primeros partidos el pulsado ante Guaraní el calendario que tenemos es el Juan Pastiño tampoco Juan Pastiño tampoco Juan Pastiño tampoco el calendario el calendario el 27 de enero tenemos eliminatoria Paraguay Uruguay 20 horas en la nueva olla después tenés el el primero de el uno ante Brasil el uno el uno era el uno ante Brasil el uno de febrero ya y después tenés cuando debuta Olimpia en la Copa Libertadores el 9 ante el equipo de César Vallejos 9 de febrero 9 de febrero miércoles 9 primero allá y después acá pero primero arranca el campeonato el 4 ah, tenés razón en medio de eso o sea, en medio de la eliminatoria y la Copa Libertadores arranca el torneo paraguayo 4, 5 y 6 che, este año 2022 va a ser terrible terminamos con la Copa del Mundo terminamos con la Copa del Mundo ahí acompañándole vi que el calendario de la vi que el calendario de la Fórmula 1 ya que vamos a estar con ABC en motor mi querido Cristian sí están encimando inclusive vamos a tener durante el mes prácticamente 3, 4 competencias vamos a tener porque en noviembre ya tiene que terminar el mundial de Fórmula 1 los que son en países cercanos van a jugar o sea, van a tener que disputar por ejemplo un domingo y el próximo fin de semana ya en el otro sí, sí, algo que no no es normal en la Fórmula 1 y justamente Qatar se bajó de la Fórmula 1 porque van a centralizar totalmente su en el fútbol su atención en la en la Copa del Mundo no está en el calendario de Fórmula 1 este año ¿sabes cuántos billones de dólares cuesta la empresa 23 carreras son? sí de Marcelo Claure el presidente ¿cuántos qué? ¿cuántos billones de dólares cuesta la empresa de Marcelo Claure? el dueño de Bolívar el dueño de Bolívar para tener una idea nomás sí 8 billones de dólares o sea eso no en la calculadora no sé qué clase de calculadora antes había esa calculadora que te pedían en la facultad sí sí, sí, sí la científica la científica no sé ni en esa no creo que en ese creo que 8 billones de dólares ese fue el equipo que te ganó ese es el dueño de la plata no, no, no es que la perra opina nomás no, que un equipo boliviano una vergüenza no, muchachos estos están en otras ligas claro no, en serio mira que Bolívar tiene lo que pasó aquí es como que le hicieron enojar al Claure le hicieron enojar golpeó la mesa y dijo yo le quiero a Francisco Acosta y tráigame a ese jugador y ya está y arregló directamente todo el mundo de América y por supuesto después cuando el jugador hablaran arreglado también mucho mejor por eso que el jugador tampoco dijo nada ahora me preocupa lo de Cerro me parezco Yari preocupado por Cerro perdón no quiero hablar del que no está pero los delanteros en este momento estarán muy preocupados me imagino que estarán muy preocupados acá en microcentro está saliendo el sol ahora y está hasta el tiempo está loco ahora ahora salió el sol después de la lluvia que tuvimos durante todo el día de madrugada creo que ya llovió ¿verdad? sí acá por lo menos en zona central ¿verdad? se casa el día lo dicen cuando tenemos lluvia y sale el sol después en esas cosas yo ni tipo grande te transmite toda la seriedad uno siempre le va a hacer el error ¿qué necesita se casa el diálogo cuando la lluvia? sacame ya ya tenés dos materiales entradas en enero a comenzar nomás hoy yo creo que a su hija lo le dice ¿eh? no, no le va a decir a su hija no, no le va a decir a su hija no, bueno ¿y qué otro delantero? ¿qué más tiene Cerro? y delantero tiene que traer sí o sí pues eso no tiene no tiene mucho Robert Morales Adrián Martínez ya no está Mauro Boseli no está el otro pero ¿qué traerías vos si hizo Chiqui Arce centro delantero centro delantero o delantero por fuera centro delantero y extremo los dos ambos pero Robert Morales ¿qué? o sea porque la otra de Chiqui ya dejó claro Robert Morales más diez exacto que a mí me parece muy bien porque nosotros veníamos hablando de que Robert Morales tiene que tener más minutos y le falta para un camarato local por lo menos para ser protagonista cerro le falta un acompañante de Robert Morales si esa es la idea del Chiqui de jugar con Robert y otro punta le falta un acompañante como lo era Boseli en su momento o para partidos de copa de visitantes Robert puede jugar tranquilamente solo pero tienen que traer a un reemplazante por el Pachi Carrizo uno de la misma función un creativo uno que mueva el equipo ¿cómo está lo de Totín Amarilla? Totín estaba para ir al Colo Colo Vélez le pidió un montón de dinero y Colo Colo dijo no no podemos pagar mucha plata por este delantero por ahora por ahora se queda en Vélez pero pero acá su representante dijo que no quiere más volver a Vélez el que quiere jugar en Cerro es lo que dice el representante pero en Cerro según dijo Juanma que no no estaba en los planes no corre que no corría y hablando de COVID Ronaldo también dio positivo el presidente de Cruzeiro ahora llevó como técnico a un uruguayo de medio pelo ¿eh? ¿quién? Pesolano que trabajó en el Pachuca ¿por qué de medio pelo Johnny? y no ganó nada es cierto fue campeón en el equipo de Liverpool de Uruguay después se fue a México no pasó nada y ahora lo contrata Cruzeiro y lo sacó lo limpió a Luxemburgo su primera decisión fue Luxemburgo afuera y lo trae al uruguayo ¿y Moreno Martín va a seguir ahí en Cruzeiro o no? pero dijo Ronaldo todo bien que sea un jugador internacional que le quiera mucho el Cruzeiro pero vamos a bajar presupuesto y ahí habría que ver si Marcelo Martín se van a sentar a hablar con él bueno y Juvenil Cerro no tiene alguien algún jugador para promocionar arriba ¿qué pasó de Fernandito Velar por ejemplo? Sergio Díaz no era que volvía a Cerro o eso fue un rumor y por ahora se quedó un rumor por ahora lo de Sergio Díaz quedó un rumor después de los juveniles los que están está Junior Novera pero no es tampoco centro delantero es extremo no lo descartó Sergio Díaz Juan José Zapag pero tampoco dijo que ya estaba le dijo que estaba abierta esa posibilidad pero no no confirmó que podría llegar Sergio Díaz o sea definitivamente cerro tiene que entrar por lo menos dos delanteros más sí y lo dijo Juan Carlos Pentejín no hay plan B plan C aquí aquí lo cierto es que necesitamos un reemplazante de Bocelli y un reemplazante del Pachi que son los pedidos del entrenador son dos y sí 13 con 10 El Mariscal Barbería tu barbería en Ciudad del Este vení a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales acompañado de buena música y el mejor job El Mariscal Barbería sobre campo vía área 3 teléfono para reserva 0-9-8-6 4-4-4-4-3-3-3 Todo Paraguay sabe que si hay quitadol en casa hay alivio para todos los dolores ¡Ello piso pe quitadol! ¿Sabías que la mejor destilería del mundo es paraguaya? Sí hablamos de Fortin el ron paraguayo más premiado del mundo nuevamente premiada como número uno en el ranking de marcas de la cap por ser la más preferida recordada y consumida Fortin es el ron paraguayo más premiado del mundo y también el más ganador del Paraguay Fortin República de la Caña MaxiBit C y MaxiBit C-Sing todo lo bueno de la vitamina C enriquecida con colágeno hidrolisado sin gluten y sin azúcar fortalece el sistema inmunológico ideal para las defensas contra virus bacterias e infecciones te da vitalidad te hace bien y te protege MaxiBit lo mejor es de Quimfa es de venta libre en farmacias si los síntomas persisten consulta a su médico internet en Paraguay está en alta prepara tu empresa para este mercado ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa desde 39 mil guaraníes por año hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas nombre arroba tu empresa punto com visita www.maxdominios.com la forma más rápida y fácil de tener presencia en internet casa imperial 59 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares roller y verticales alfombras y pisos vinílicos sábanas y edredones también insumos de tapicería de la mejor calidad y precio cuelinas telas hilos espumas carpas pisos de goma casa central herrera mil diez sucursal avenida eusebia yala y avenida fernando de la mora seguinos en facebook e instagram arroba casa imperial s a bueno estamos en contacto con don francisco bogarín don francisco como estas bien gracias a usted don bruno bueno antes que nada muchas felicidades dobles felicidades para vos y tu familia verdad muchas gracias muchas gracias porque realmente fue un gesto extraordinario que lo veíamos en las redes sociales que y yo recuerdo que acá cuando estaba rodrigo bogarín fue elegido como el mejor jugador de la temporada en guaraní se acuerdan verdad si si me acuerdo bien acá en el estudio y le preguntamos que cual era su sueño y era decía él yo quiero regalarle a mis padres una casa y cumplió nomas tu hijo don francisco si así mismo cumplió y y como 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 fue la fue una sorpresa para ustedes ustedes no sabían lo que estaba pasando y para mi en en lo personal fue una sorpresa porque algunos de mis hijos ya sabían ya pero para mí es una sorpresa nunca o sea que no me imaginé que eso iba a pasar o sea vos no estabas al tanto de la construcción de la de la casa no 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 estuve y ni tu señora tampoco y mi señora creo que supo un día antes creo que así porque no así con delante de de entonces y así mismo fue y bueno pues a lo mejor esa era la idea de que vos seas el último en enterarte y si y así pues y para mí que eso fue así pues me querían dar a mí especial porque dice que yo soy constructor de obra y él y él me dio la confianza para hacerle su casa y le hice todo y me dijo los papabones ya no vas a trabajar más y así estuvimos hablando durante el año a vos le construiste la casa a tu hijo terminaste la construcción y él había sido a la par estaba haciendo otra casa para regalarte no 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 después de terminar él se mudó en su casa nueva y después recién había empezado esas cosas mira ah pero ya te había dicho no vas a trabajar más papá y quería un poco que descanses ya que y y y con la obra pues trabajar ahora de en la construcción con los 42 46 grados mortales mortales super mortales y y cada vez que se iba la obra en su casa me veía pues trabajar ahí en el sol y a lo mejor eso pues le 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 pesó mucho y me dijo así que gesto que impresionante decime una cosa él él te llama a vos o a tu a tu señora como a a tu a su mamá a tu esposa le dice vamos a ir a ver algo como como fue que él preparó esto para porque en el video se nota que vos te emocionaste muchísimo cuando te entrega la llave le pone a llegar un moño al 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 portón ¿verdad? sí sí así mismo nosotros estuvimos en su casa pasando ese día todo así algunos chicos estaban en la piscina otros jugaban a vole y así estuvimos en su casa y llega un momento que su esposa le grita y le dice vamos ya vamos ya así y así no sé algo para nos decían a los chicos le decían vamos vamos ya ya en la plaza para comer pancho así entonces pues salíamos todos de su casa y quedan más o menos a dos cuadras más o menos de su casa nueva había una canchita al frente y nosotros pues pensamos que era iba a ser así pues y salimos todos así en grupo nos íbamos alguien seguía a pie otro seguía en auto y así y llegamos frente a la casa y ni siquiera yo 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 esperaba otra cosa ni siquiera me di cuenta he visto yo una casa nueva y ni ahí no pensaba en mi mente que esa cosa iba a suceder y en qué momento lo que te diste cuando te dijo y llegamos todos así en frente a la plaza nos bajamos todos y después se bajó él de su vehículo y le fue el moño hacia hacia la casa nueva y me dije yo en mi mente y ahí nomás papá y mamá me dijo nos dijo nos llamó y ahí quitó la llave y para su casa me dijo que barro y te sorprendiste seguro si y ahí si ya ahí se te cayó la ficha como se suele decir así mismo no aguanté más jambate cómela jambate cómela o vos que sos constructor incestionante impresionante y poná la hoa y poná y tere es tera ah que son niveles jarebata magnífico pero tenés hijo más chico como el tema y tengo tengo una nena que tiene 16 años y con ella lo que amo y no mi señora y ella porque le le tengo que cuidarle todavía tiene que estudiar y no sé tiene que serga una carrera y no tengo que tenerlo todavía a mi lado ah que bueno sin duda que es un gesto muy grande si Johnny si su hija juega al fútbol si juega lastimosamente se le hizo normal y ahora está en recuperación jugó en cerro no últimamente jugó en olimpia el primero jugó en cerro y después tuvo que salir del país se fue en Israel y después cosas de eso de la guerra y eso que tuvieron problemas ahí volvieron entre dos se fue una con su amiga y después volvieron otra de ellos ellas a jugar acá en Paraguay y cuál es el futuro de tu hijo de Rodrigo ahora él va a continuar en libertad y tiene un año más y después vamos a ver qué qué pasa cuántos años tiene Rodrigo ahora 24 años joven todavía vos sabés que que barro vos sabés que llegó él a romper la guaraní después tuvo un bajón en libertad no sé qué pasó después volvió otra vez terminó si terminó viene el campeonato jugando ¿verdad? sí como que se le da la confianza y porque es buen jugador no es porque estemos hablando con usted al aire ahora ¿verdad? pero yo nunca he mostrado yo sé que él es un buen jugador porque desde el principio cuando empezó en la escuela hasta llegar la primera le he visto muy bien a mi hijo don Francisco en su momento existió la posibilidad de fichar por cerro hubo una un mercado de espacios donde se hablaba supuestamente él ya había cambiado su foto de perfil de que estaba para ir antes de ir a libertad antes de ir a libertad existió esa posibilidad y mira yo por ejemplo eh leo mucho los diarios así pasa algo de mi hijo la tele los deportes así y nada para mí que había así rumores pero no 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 le díamos tanta importancia don rodríguez ya te mudaste la casa don Francisco perdón no no todavía y cuándo te vas a mudar y estoy haciendo los trámites correspondientes así por por estudiar mi hija quiero ver en en dónde tenerle ahí o o seguir hacia acá eso fue el problema aquí el compañero Gabriel me aclara que fue la hija de don Francisco la que recibió como regalo ollas después de una de un partido limpio y daliana bogarina que se volvió después una tendencia y fue el comentario de ah mira no sabía bueno felicidades Francisco don Francisco mucha felicidad querés decirle algo públicamente a tu hijo que a lo mejor en ese momento de emoción no no le dijiste o a veces cuesta un poco más porque por la emoción por todo lo que pasó qué le querés decir a tu hijo a Rodrigo que bueno tuvo este gesto realmente extraordinario de regalarles una casa a vos y a tu señora a su mamá y lo único estoy muy agradecido con él y con toda la familia porque un principio le apoyamos le apoyamos mucho a él en la buena y la mala estuvimos siempre con él y por eso estoy muy agradecido con él y siempre los padres siembran y después cosechan qué linda frase qué linda frase la última gracias Francisco felicidades no a la orden muchísimas gracias suerte Francisco Ubarín recibió de regalo una casa que le obsequió su hijo Rodrigo Ubarín jugador de libertad que ya lo había dicho no todos hacen esto con un chico de 24 años ¿verdad? normalmente piensan en otra cosa están en tienen prioridades diferentes ¿verdad? es un buen gesto que tiene un ser humano para con su padre muy bueno y habla muy bien de él habla muy bien de él sin duda sobre todo por eso que decías Bruno la actualidad del futbolista es tan diferente ahora la manera de pensar de ese futbolista que está arrancando y dentro de sus prioridades por supuesto tiene otras cosas y esos valores prácticamente se perdieron no digo que todos pero hay que contar este tipo de historias para que los que vienen los jóvenes no estén pensando en cosas que no son importantes sinceramente claro porque tuvimos ejemplo Bruno de futbolistas de primer nivel seleccionados mucho más dinero que Rodrigo y que sus padres seguían trabajando por ejemplo en albañilería y él viviendo en Cancún viviendo en Dubai yo tengo un ejemplo claro no voy a decir el nombre pero que el papá un jugador seguía trabajando en construcción mientras él ganaba muy bien en su equipo y también en la selección ah mira 13 con 24 lo único que estira es tomar un treré bien fresco para sobrevivir a esto y decir embogué a este calor infernal voy a tomar uno ahora mismo embogué el calor con nuestra hierba indega pantano limón apagás el calor y todo lo que quieras con cedrón capi hierba de lucero coco menta y limón y el sabor dura mucho hierba mata indega proba pues los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad ellos saben lo que necesitas por eso te recomiendan la heladera tokyo magna con el pacto de confianza en egeo te enviaron un giro de españa estados unidos argentina brasil o de cualquier parte del mundo acercate ya hasta una de las agencias de nuestra señora de la asunción agenda autorizado de western union y cobralo de la manera más rápida y segura facebook grupo nsa instagram arroba ns apy whatsapp más 595 21 289 1000 quiniela ttc renueva y lanza su nueva imagen manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde hace más de 5 años seguir jugando con tu quinielero amigo porque jugando legal ganamos todos seguinos en facebook e instagram como arroba quiniela tt quiniela tt comprometidos con todo un país regimiento 8 desde 1945 trabajando en seguridad contra incendios marca número 1 en la mente de los paraguayos instalación de redes hidráulicas extintores para apagar todo tipo de fuego mantenimiento y recarga equipos de seguridad individual y señalización vial todo lo podéis encontrar en nuestras 5 sucursales de asunción mariano roque alonso capieta encarnación y ciudad del este hace tu compra en triple w punto regimiento 8 punto com punto p y una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida en reiva medicina prepaga queremos cuidarte consulta nuestros planes al 0994 310 419 reiva te cuida y en guaraní que hay señores y en guaraní ¿Jorge Mendoza vuelve? vuelve a Jorge Mendoza tres asegurados uno que continúa en el caso de Roddy Ferreira comprado en el pase continúa después tenés la confirmación de Walter Ortiz ex luqueño este es lateral izquierdo lateral izquierdo volante por izquierda volante por izquierda si José Ariel Núñez tenés los José Ariel Núñez y el otro que retorna no es el delantero también es Sergio Barreiro Sergio no 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 Raúl Godilla no Raúl vuelve Raúl vuelve pero tiene contrato por seis meses nomás a mí me dijeron que uno de los grandes lo quiere puede ser Cerro Porteño me dijeron puede ser puede ser y Cerro Porteño lo quiere lo digo ahora 1327 hoy que fecha 3 de enero ya estamos 3 de enero y en la última charla no me extrañaría que en la última charla que tuvimos con el presidente de guaraní él decía él sigue siendo jugador de guaraní pero le vamos a buscar un club que no lo iban a tener en cuenta desde la ronda por el tema económico su salario es bastante muy alto y no le veo a guaraní prestando a Cerro su representante habló con nosotros no le veo a guaraní prestando a Cerro a no ser que Cerro compre su pase no pues seis meses nomás que pase va a comprar si seis meses puede arreglar con él para julio por ejemplo o le da un dinero a guaraní si guaraní no lo va a tener en cuenta por el tema del salario puede ser viable puede ser viable pero hay otro retorno Marcelito González no vuelve o ya no es de guaraní él sí es de guaraní Brian ahí está es Brian Ayala Brian Ayala el que retornó Brian Ayala el de Nacional que juega por la zona izquierda exactamente el extremo y Sergio Vareiro también retorna Sergio Vareiro delantero que jugó por General Díaz Cerro fue al de Calza no pasó nada y ahora está de retorno y va a Rosario Central finalmente un año a préstamo con opción a compra Gaspar Servio el arquero y ¿quién se queda en el arco? y para hablar de los colombianos Davis Vázquez ¿y qué tal es Davis Vázquez? y había jugado aquel partido con Luqueño que ustedes hicieron Bruno que había tapado el penal de Borja y Guaraní ganó ese partido había sido suspendido Sergio por aquella famosa historia con con lo de Jan lo de Sergio que le había dicho algo al Borno de Guaireña entonces había quedado en el arco Davis Vázquez y tuvo una buena actuación pero para mí le sigue faltando para ser arquero de Copa Libertadores le falta más rodaje asentarse como arquero que eso Fernández se queda hoy es un día clave para ese tema tiene una oferta de Arabia y va a escuchar la oferta de Guaraní para esta nueva temporada hoy es el día para a mí me dijeron que Guaraní va a va a retenerlo y le va a hacer una propuesta económica importante y va a ser el mejor pago del club Guaraní o sea el dinero que le van a dar o sea que le van a pagar a Quesos Fernández no lo pagó nunca Guaraní ni a Faro le llegó a pagar ese dinero y tendría que ser así porque fue de figura fue capitán del equipo de Guaraní y se merece porque el sentido de pertenencia que él tiene con el club siempre se destacó en Guaraní y siempre priorizó al club por sobre otras ofertas inclusive se habló que podía estar siendo sondeado por otros equipos aquí lo de Arabia es una oferta muy fuerte pero Guaraní le va a proponer eso que que decía y el doctor Zapag confirmó que no está en carpeta de ser no está en carpeta de ser de chique eso fue lo que dijo Juan José Zapag sí descartó bueno y qué más Guaraní qué más quiere en el mercado que necesita y ya tiene el volante con Jorge Mendoza tiene lateral izquierdo porque recordemos Guaraní sufrió muchísimo con Guillermo y con Miguel Benítez como lateral entonces ahora va Ortiz Fernández Cedrez se queda se queda se queda Choco Fernández el que se habla que podría ir es José Florentín el que está ahí en la danza de la transferencia en Guaraní por eso que lo traen a Jorge Mendoza por ahora no se habla de Fernández Cedrez que está para continuar qué pasó Brian Montenegro pregunta un oyente en el WhatsApp no está en la lista de Olimpia Brian Montenegro sigue perteneciendo a la Olimpia pero tiene contrato con el equipo goyaniense sí porque no está en la lista de pretemporada no 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 está no 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 está bueno 13 con 31 en cambio Sirenda Güe te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras giros nacionales transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias solicite un asesor al teléfono 061-514-920 las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables sin importar el tipo de camino que recorras Exbury tiene la cubierta ideal para vos para los que recorren las rutas transportando cargas nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación una gran variedad de cubiertas de paseo las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbury elegí Exbury y llegá más lejos Exbury en las mejores tiendas del Paraguay ahora renova tu pick-up por una Ford Ranger 2022 con entrega inmediata acércate a Taperu Villa y tasamos tu usada como parte de pago Ranger la única con 5 años de garantía la verdadera raza fuerte es Ford te esperamos en Taperu Villa contactos al 021 671900 llegó diciembre llega navidad fin de año y la mejor oportunidad para renovar tu smartphone la feria Tigo durante todo diciembre aprovecha la feria Tigo para llevarte un smartphone nuevo y financiado hasta en 24 cuotas sin intereses este año la palabra más utilizada es reinventarse y tres leones no quiso quedarse atrás por eso te invita a probar sus nuevos horrones naturales coco frutos rojos limón burucuya frutas frescas en una botella tres leones horrón en mitiendavision.com encontrás lo que buscas y miles de productos más desde la comodidad de tu casa puedes abonar con todas las tarjetas de crédito y prepagas del mercado y con la tarjeta de crédito Mastercard de Visión Banco tenés todos los jueves hasta el 30% de ahorro 18 cuotas sin intereses que esperas para registrarte en www.mitiendavision.com y aprovechar los mejores beneficios y promociones Visión Banco más digitales más humanos en AR electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos la mejor calidad y a precios inigualables visita nuestro local en avenida Fernando de la Mora casi casi que Lambaré ventas al por mayor y menor o llamarnos al 021 550 189 también estamos en Facebook como AR electricidad SRL AR electricidad precio y calidad Lactolanda te invita a cambiar al mundo desde los detalles volvamos a sombreir volvamos a saludar y abrazar volvamos a creer que todo puede mejorar disfruta y compartir Lactolanda la marca Lacta número 1 la salud de cada día o tal hora no va a seguir en Olimpia no continúa y va podría ir a Libertad tiene la oferta de Libertad él aguardó hasta el último día de contrato para responder a la gente de Libertad y ahora que está liberado seguramente será fichado ¿cuántos meses lo que le den? porque habló en los medios y habla de tres meses el 2020 de la pandemia y que desde agosto de ahora de este año no cobro y serían aproximadamente ocho meses ocho meses más dos premios de campeonato y este le va a demandar a Olimpia le va a demandar a Olimpia me parece que él sintió mucho el hecho de que el plantel cobró algo en diciembre y que a él no no le hayan comunicado porque lo que él declaró es que Cardona presidente le dijo 50% de baja salarial y él le dijo 35 y que ya después no se volvieron a comunicar con él eso es lo que dijo Otávaro él dijo de esa forma supuestamente 50% era mucho dinero ropero Santander a Cerro Porteño dice acá un amigo de WhatsApp vamos a visitar un poco el WhatsApp por favor 097273730 ¿qué están los muchachos hoy? lunes cuesta arrancar después del feriado después de toda la un compañero está comiendo poroto por ejemplo y si no caldito hermano va a ayudar al estómago que empacho poroto con fideo está comiendo poroto y eso está bien en el interior en su construcción ahora hoy por ejemplo caldo de gallina boribori boribori de pollo de puchero me fui al caldo de gallina el tema el surubí ahora se puede comer el surubí si un caldo de surubí mucho presupuesto nomás después de unos gastos hay una inflación después de este mes que a ver vamos con los adiós ah no tenemos dale aguantame un ratito espera impresionante el tercero del año ya vamos a tener paciencia muchachos el caldo de pescado también estira también o si no una sopa de verduras ¿por qué los baraguayos no hablan nunca de la sopa de verduras? nosotros no estamos acostumbrados a la sopa de verduras por ejemplo le decía apetea más parece que le pega por las caras no estoy enfermo te dice la sopa de verduras es la más a los chicos lo que le cuesta mucho por ahora a los chicos ya le cuesta la sopa no riquísima riquísima nos hacen como para atrapar al chico yo por ejemplo le pongo ajo le pongo todos esos verdeos para que tenga un poco de sabor y a mi hija le encanta mi sopa o sea que vos le engañás a tu hija entonces más o menos con algunos ingredientes bruno 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 donde suena jejo florentín para donde está sonando a dónde iría para brasil dice acá que tal muchachos como están en este 2022 audio guasal 0972 73730 bruno feliz 2022 para hoy todo el equipo será y yo digo que otal debería ser el que tiene para la olimpia no olimpia a este inútil luisatronco jamás tendría que haber jugado un olimpia que no sirve un bueno para nada colombiano nunca he visto un colombiano tan inútil que ni centro sabe tirar y corre por su talón me he hecho a guardar el fútbol y para allá corre por su talón que fuerte que fuerte que duro bruno por fin volviste te juro ya era mundo cerro ya era ahí con fallos y juanma y aries ah no en ese mundo ah mira el programa de cerro y te hicieron ¿por qué te hiciste? sabes que no olvida el hincha olimpia bruno el jueves tuvimos un programa donde abarcó todo el tema cerro porque huyón presentó su lista al poco tiempo presenta su lista zapag todo el movimiento estaba en cerro después hablamos con Kike Landaya también aquel día pero el hincha olimpia no te perdona ese día ay Dios era ameritada avísense y van a hacer programas ese día ameritada bruno no no si pueden pueden dejar vio olimpia pero el único que debe cerro pero no debe guaranipio no debe todo debe olimpia deuda ya peñeca mamina a veces carina parecen un forcón dijimos justamente que todos los clubes deben claro claro que todos deben ok buenas tardes los muchachos feliz año de buenos aires por ejemplo siempre muy lindo programa así que el olimpia va a imponer pues está para llevilo vamos a entrar en las fases de grupo de bruno o sea es que largo el recorrido de como está estanda hoy estamos bien caldo de pescado a full por pilar bruno dice vamos a hacer buen recorrido porque son tres peldaños que tienen en su vida si pasa césar vallego le toca atlético nacional de medellín si pasa le puede tocar un equipo de equi por ahora podría ser ruminense podría ser ruminense no está bravo el camino y después va a la fase de grupo si señor muy buenas tardes feliz y próspero 2022 a todo el equipo en realidad a toda la familia de la radio hoy justamente comí caldo de verduras espectacular muy bien gracias al oyente caldo si sopa está bien me permitís un saludo para el señor alberto aquino fanático del cardinal deportivo en altos así que un abrazo para él bueno vos sabés que en una ciudad donde se escucha mucho el cardinal deportivo también de la corillera es nueva colombia bastante se escuchan en no solamente el cardinal deportivo todas las programaciones vi que están haciendo la ruta a toda máquina están el cerro donde estaba la casa de este personaje que era senador jaegli ese están están demoliendo están va a desaparecer el cerro dentro de muy poco tiempo si cerro cacupé y si ahí va va a ser la ruta pues van a no sé si van a cuadruplicar o triplicar esa ruta creo que triplicar en principio entonces si va a ser por la casa de jaegli nomás yo por el cerro es lo que tendría de pena pero por la casa de jaegli no y por eso tenemos mucho calor tenemos viento lluvia huracanes tocamos la naturaleza y bueno Johnny pues que vamos a hacer hermano tenemos que la ruta no se puede ya no no entran mal los autos ahí Johnny lo que tienen que hacer es sacar la ruta de la ciudad este es el único país que la ruta va por la ciudad y te ponen semáforo en cada en cada sí no no tenés razón en eso tenés razón Johnny tenés toda la razón las rutas internacionales nos pasan por la ciudad y acá todito el revés lo hacemos y no se planificó nunca todas las rutas son todas las calles son pequeñas estrechas este es el nuevo ramal San Lorenzo y tal cada trescientos metros de una loma y para más de que nos tiene ya nos nos le ponen ahora el como se le ponían antes la señal la señal ahora de desespero te encontras con un homo burro hermano querido que no está señalizado increíble y el salto de caballo ahí vea jatú ese qué tal muchachos feliz 2022 quiero preguntarle a Victoria nomás ellos pues con Horacio hicieron todo para que probaran todos los temas porque amañó al final llega todos los Juegos Olimpios amañados incluyendo al técnico o sea sentido común un idiota bueno empieza el tema Roque qué tal muchachos me la aporte qué tal Bruno Fabio y Ariel cuando presentan su lista también ciclónico nos va a llegar el jueves ese día cuando vuelve Ariel vamos a preguntar si quiere hacer un programa ya netamente un bloco así con Fabio hola Bruno hola muchachos feliz año nuevo un batecopio sabe que lo mejor que vino en estos 2022 que pecho frío Mendieta se fue a Olimpio o sea eso es lo que más celebro y después se va a decir hermano Manteca de Hilary completamos todo y este chau que jueguen los juveniles juveniles aguantamos todo chau pecho frío Mendieta andate a tu lugar a la capital del fracaso tranquilo Willy Mendieta se va a libertad eso lo habíamos dicho hace mucho Willy Mendieta es buen jugador si está bien físicamente o interesante tiene que estar bien físicamente tiene que estar fino es lo que dijimos creo que no agarró nunca un buen ritmo físico cuando volvió a Olimpia y eso le costó por eso no fue titular indiscutible y poco aportó realmente futbolísticamente pero es un jugador que si arranca de cero y ya lo conoce Garnero él tendría que jugar ya por el medio como un acompañante del seis en su momento jugó con Chiqui en Olimpia porque si juega abierto por izquierda el lateral sufre demasiado por eso Mateo Gamarra en ese clásico que gana Cerro un acero sufrió muchísimo porque el cuarto volante no le ayudaba para nada Mundo Cerro por Cardinal AM de 11.30 a 14 horas es pagada en el cuento es malagradecido cuántos partidos me le salvó el colombiano es pagada en el cuento están con todos los muchachos en el 2021 yo no viste llegaba vos y empezaba la cizaña vos sabés que tranquilo daba justo el programa cuando vos notabas no había cizaña yo soy cizañero señor ¿por qué hacía hermano querido? los oyentes fueron los que tiraron que hacían programas de cerro yo no fui ni escuché la radio señor yo estaba en otras cosas no escuché la radio me desconecté por lo menos 10 días porque este año va a ser un año exigente va a ser no tendré que estar no sé cómo vamos a llegar al 20 yo no sé todavía cómo voy a hacer pero tenemos que llegar tenemos que llegar no sé no sé cómo va y a lo mejor llegas yéndote a Qatar Bruno por ejemplo unas ocasiones en Qatar yo te veo en diciembre en Qatar con la albirroja ¿por qué estás hablando? que dios esta mañana ya me trataron de loco pero siento que Guillermo ya le sacó presión a este grupo pero para para ir al mundial Johnny tenemos que ganarle a Uruguay tenemos que ganarle a Brasil no necesariamente a Ecuador y a Perú a Ecuador y a Perú sí pero como mínimo estaba haciendo yo los cálculos más o menos no me hagas ahora si llegan a meterle a Paraguay a un repechaje por lo menos yo te digo no sé se le tiene que pagar el doble a los barros que el otro ganando tres partidos vamos a pelear el repechaje ¿Quién le está diciendo? ¿Eh? no, no pero hoy vamos hasta Qatar vamos hasta Qatar no no vamos hasta Qatar para el debut de la Luis Rojas de la selección no sé de Italia Italia no se va a ir puede ser no pero eso debuta frente a Croacia en la Luis Rojas en la Luis Rojas no no pero bajame bajame vamos vamos no pero muchachos ese me gusta más eso que dijo Johnny me gusta más debut contra España esperá muchachos esperá muchachos Johnny ¿cómo es el tema? nosotros le debemos ganar a Uruguay acá sí después contra Brasil podemos perder podemos perder dependiendo de otros resultados ganando a Ecuador aquí a Perú en Lima podríamos ir al repechaje sí o sea que en este combo si le ganamos a Uruguay y pase lo que pase con Brasil seguimos vivo para el siguiente combo así mismo pero hay que ganar a Uruguay el siguiente combo ya es en febrero marzo 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 o sea es enero marzo sí enero marzo prácticamente enero febrero porque el uno de febrero se juega contra Brasil claro es veintisiete y uno veintisiete de enero y uno de de febrero pero Johnny qué locura imagínate y Brasil ya está clasificado por eso Brasil ya está Argentina también no puede entregar el partido no puede ojalá yo creo que hasta podría tener nuevos convocados liberar a los Gabriel Jesús Neymar no estará Simba P se va dice que Richarlison sería llevado al PSG vamos con los obvios viste Bruno no es lo qué pasó Cristian viste el nombre de no sé si en Bolivia o en Perú uno de los primeros dos bebés que nació exacto Griezmann Bappé se llamó no no ustedes me están no 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 cómo se llama Griezmann Bappé es que Perú ya tuvo su Osama Osama Bin Laden Jiménez sí Osama Bin Laden no no Johnny que sí que vos sos seguidor y acá primero un uso americano yo relaté su partido Osama Bin Laden Jiménez en un uso americano y acá nació un niño creo que a la hora cero y veintidós en Uparcaradí puede ser que algo así en el interior nació no estoy recordando pero el primero bebé tres kilos el limpio el limpio fue el limpio fue el limpio fue pero niño sí un varón bueno vamos audio va a ser Bruno no es lo que convirtió en el mundo cerro calidad deportiva sino que hablaron mal de vos también porque el sea oso el único olimpista que defendía a Olimpia entonces ahora nosotros vamos a hablar de cerro eso dijo el sepultorero o copines y viene y allá Bruno ah no entonces vamos a tomar represalia hermano acá se viene la tercera guerra mundial entonces no por fin viniste Bruno será por fin Ariel y eso ya mundo cerro donde no iba y mundo fuera todo era de cerro será no puede ser así será están coincidiendo los oyentes ¿qué será? yo creo que no es Bruno sino los oyentes no son los cizalleros que se convierte cizalla Ariel es cierto esto llevamos a cabo una pelea esa semana entre lunes es buena nuestra relación con Ariel últimamente entre lunes martes y miércoles nos reclamaban porque no hablábamos con la gente de cerro y le decíamos no habla Zapag no habla Ariel Martínez no habla Víctor Agüero y justo el jueves se ha presentado el jueves explotó todo y por eso increíble Polín pero vuelvo a ir por TV pues te he cambiado de idea otra vez te he leído lo que hay no porque no criticaste no o tal hora del tema a ver general Aquino y veces la mensaje ajena monolito y que era y menos o que a ver está lloviendo general Aquino señor muy lindo muy malagradecido deporte o cofí o sálvaro hay mucha gente lo criticó hola Bruno ¿qué tal? Peña y mina la equipo recién ha sentido y tenemos ocasión recorrido vamos a ir preguntándole altas bajas jugadores refuerzo de los equipos quieren altas y bajas la contratapa de ABC hoy actualización del mercado de pases tenemos que cumplir dale ya estamos de vuelta navidades sin ti calor este año es posible pasar una navidad sin calor si porque llegó a Bristol el cuculele del calor y trajo los aires split con cuotas más bajas del país y eso no es todo la instalación es totalmente gratuita además todas tus compras participan de la promo mil millones en premios llamanos al 519 de cuatro mil o acercada cualquiera de las sucursales de todo el país Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país Megal Suite Hotel tu mejor opción en Ciudad del Este te esperamos contactar 061 572 967 Ciudad del Este Jorge Anisimov casi Monseñor Rodríguez kilómetro tres y medio Megal Suite Hotel tu mejor opción en Ciudad del Este Tienda Multimarcas una nueva forma de caminar con elegancia las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo Hacemos envíos a todo el país Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores a este número 0981 695 171 con Tienda Multimarcas Pisas Fuerte a la hora de construir o refaccionar las soluciones Guairapisos cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado pisos cerámicos Secafi piso fuerte porcelanatos de la marca Delta y Embramaco en diferentes formatos diseños pulidos y esmaltados piletas de cocina caños y cielo raso de PVC también las mejores marcas en griferías encontralos en los cuatro locales de Guairapisos seguinos en Facebook e Instagram como Guairapisos Sanitarios en crédito amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado puedes solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web llamándonos o en nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado solicitar un crédito nunca fue tan fácil cuando necesitas efectivo mejor crédito amigo teléfono cero veintiuno cuatrocientos noventa y cinco novecientos cincuenta ahora en Coarco hace tu inspección técnica vehicular para Asunción te esperamos en Teniente Rolón Viera dos mil setecientos sesenta a doscientos metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco Coarco cerca y rápido Megal Suites Hotel tu mejor opción en Ciudad del Este te esperamos Contactal cero sesenta y uno quinientos setenta y dos novecientos sesenta y siete Ciudad del Este Jorge Anisimov Casi Monseñor Rodríguez kilómetro tres y medio Megal Suites Hotel tu mejor opción en Ciudad del Este Tienda Multimarcas una nueva forma de caminar con elegancia las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio visitanos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo hacemos envíos a todo el país seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores a este número cero nueve ocho uno seiscientos noventa y cinco ciento setenta y uno con Tienda Multimarcas Pisas Fuerte en AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos la mejor calidad y a precios inigualables visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora casi casi que Lambaré ventas al por mayor y menor o llamarnos al cero veintiuno quinientos cincuenta ciento ochenta y nueve también estamos en Facebook como AR Electricidad SRL AR Electricidad precio y calidad hoy es un día para disfrutar saludar y abrazar Light Holanda te invita a compartir todo lo mejor que puedas dar disfruta y compartir Light Holanda la marca light de a número uno la salud de cada día si disfrutas manejando con los cinco sentidos Forza de Petro Sur es tu combustible Forza está pensada para los motores más modernos y diseñada para extraer el máximo potencial de tu vehículo para que vivas una experiencia única en el camino y llegues donde quieras cuida de tu auto con la Nafta Forza 96 y el Diesel S10 la fórmula que te mueve al menor precio del mercado y con calidad internacional certificada disfrutala solo en Petro Sur llegó Griegur el nuevo yogur griego de Lactos Travel con más sabor más pulpa y más proteína Griegur te ofrece nueve gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado para que te mimes sin sentirte culpable disfruta tu nuevo yogur griego en tres deliciosos sabores azaí acerola y guayaba elegí más de lo que te gusta Griegur de Trebol otro producto con la garantía de la cooperativa Shortizer como las hierbas clásicas de Indega que te sirve para el mate de las mañanas y el terereto del día o el cocidito de la merienda y haga un embobue al calor al canto de gallo al varear de la tarde o a lo que sea y encima tiene un sabor que dura mucho hierba mate Indega proba pues trece cincuenta y siete nos vamos señores rápido corrido el tiempo si quedamos pendientes con muchísimos amigos que nos envían saludos reportando por ejemplo el tema de la lluvia está bien hay algunos que se quejan por la lluvia pero hay que pensar en el campo en el interior hace falta el que hacía muchísima falta hace rato pero yo vi con mucho poco para mi todavía es poco para el campo digo yo es poco para el campo poco todavía poco todavía si yo fui por ejemplo a un lugar que tenía arroyo seco estaba el arroyo y por eso seco seco o sea viene bien esta lluvia le viene bien mandioca no tenemos casi en el mercado no por justamente falta de que ocupa la mandioca yo no sé yo ni es consumidor no no es que la mandioca es clave es que a esta altura ya no necesito abrirme la mente porque dicen que el que consume mucho mandioca no no ya estás crecido no no a esta altura me acusaron de que yo tenía 50 años ya no cambia es momento de hacer mi defensa a ver es que yo ya tenía 50 años ¿quién te acusó? y esta mesa fue ah pero está cerca o no 43 tengo mi querido Cristian Eduardo 43 no y vos sabés que pensábamos que tenías más no 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 yo déjame se va a descomponer no vamos señores vamos a continuar volvemos a las 19 volvemos a las 19 volvemos a las 19 la luz del sol estoy pidiendo que todos minten una sonrisa con mucho amor con el trabajo de nuestra gente les notaremos de un tiempo mejor estoy pidiendo que todos minten estoy pintando abc color el diario completo presenta hora de noticias y lo me me lo me lo me me si Gracias.